Estamos esperando que podamos salir al aire. Bueno, comenzamos. Perfecto, estamos listos, estamos ok. Perfecto, ya son pasadas las 20 horas. Día domingo, un cierre o broche de oro para esta agobiada semana que para todos debe haber sido bastante complicada. Muy, pero muy buenas tardes. Ya entrando lo que es la noche, les doy la cordial bienvenida a un nuevo encuentro entre estos cuatro loquillos que queremos arreglar el mundo. Queremos conquistar el mundo más que nada. Bienvenidos a un nuevo conversatorio en la cual ustedes son el pilar fundamental de poder concretar este programa ya que las temáticas en las cuales nosotros hablamos son de interés general y también de ustedes y la participación de cada uno de los participantes, y me refiero a los de la caja de comentarios, es sumamente importante. Estoy contento, feliz, porque el día domingo todos lo miran con un aire de tristeza. Se viene el lunes. Todos se complican, todos dicen, no, no, viene el lunes. No, señores. El conversatorio es aquel programa que a ustedes los hace reanimar y decir, perfecto, estamos listos para comenzar una nueva semana. Y no me voy a alargar nada más ni nada menos que para saludar a quienes nos acompañan como cada día domingo. Pero antes que nada, les quiero pedir a todos ustedes, los que están conectados y los que se van conectando, puedan compartir el programa en sus perfiles y así más personas nos pueden ver, más personas pueden comentar, debatir y llevarnos la contra, lo cual es lo que nosotros buscamos. Y a la vez también siéntense en su casa. Esto es una conversación entre todos y todos para participar. Voy a comenzar a saludar a quienes me acompañan, no quienes me acompañan, si son de la casa, yo no solamente soy un mero espectador acá, voy a presentar a quienes hacen el programa, a quienes hablan directamente de estas temáticas. En la esquina lateral derecha, o sea, en el superior derecha, por lo menos aquí en mi pantalla me parece así, Mario Holguín desde la Perla de Alimaría, o sea, desde la cuarta región de Chile, muy bienvenido al conversatorio, desde Cartagena de Indias, como es costumbre, cada día domingo, el tío Germán. Bienvenido, señor. Y en la esquina superior derecha tenemos a un erudito, a un grande, en la cual nos entrega toda la, el habla española, el habla latina de manera perfecta, me refiero a don Gerardo Neruda. Bienvenido, señor, gracias por estar junto a nosotros el día de hoy, y les dejo la pantalla para que puedan presentarse, saludar, recomendar, compartir, y cosas por el estilo. Así que, vamos, comencemos el conversatorio del día de hoy. Bienvenidos. Hoy me son igual que Paulito. Mientras nos hable de los indios Hopi, estamos al otro lado. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén observando, mirando. Gracias por la compañía nuevamente. Comenten, participen con nosotros para que podamos ir leyendo su mensaje y también tomando las ideas de temática que ustedes también pueden presentarnos. Así que, de mi parte, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a todos en el chat. Buenas noches a Mario Bueno, Mario Malo, Gerardo, y a todos y cada uno que se van sumando. Bueno, dejo también el espacio para mis compañeros para que se puedan presentar. Ya, voy yo entonces. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un capítulo más de El Conversatorio. Bueno, viene con algunas sorpresillas por ahí. Así que va a estar espectacular. Un saludo a todos los chicos que están acá conmigo. En la caja de comentarios también, que veo que ya se está empezando a mover bastante. Y lo cual es muy bueno. Bueno, así que eso y, como siempre, darles una bienvenida y que tengan un muy lindo domingo con todos nosotros aquí acompañándonos. Mario. Mario Hulguín. Perdón, verdad que he ido mal. ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz domingo, o feliz resto de domingo. Espero que hoy día tengamos una conversación interesante y para mí, más que nada, eso. Cortito. Muy bien, muy bien. De lo poco bueno, como dicen por ahí. Hombre, pocas palabras. Ya sabemos quién manda en la casa. Sí, ya sabemos. Pobrecitos. Germán, van a averiguar tu dirección por GPS y van a ir a romper tus ventanas, te lo aseguro. Cuídalas. Cuídalas. No tengo, no tengo vídeo. Le quiero pedir un favor. Yo me voy a salir de la sala más que nada para compartir el programa. Ya, para que ustedes puedan ir amordando un poco el conversatorio. Yo voy y vuelvo. Me demoro más o menos como una hora y cincuenta y cinco minutos. Y estoy de regreso. Ya, así que voy a salirme nuevamente y vamos con los saludos a la gente. Ya, voy y vuelvo. Bien, bien, bien. Bueno, estábamos discutiendo antes del programa porque no queremos que se realice este programa tan pauteado. La idea es que sea espontáneo y estábamos decidiendo de qué forma íbamos a comenzar. Pero creo que la mejor forma de comenzar efectivamente es saludando a quienes se van sumando justo a poco a poco y van dejando su mensaje. No sé si quieren leer ustedes los saludos, muchachos. Es que eso voy. Voy a mostrar los mensajes porque si salgo y vuelvo no van a aparecer los mensajes. Van a desaparecer. Así que prefiero eso primero. Ya. Gerardo, si quiere, puede leer los saludos. Y por favor, vaya comentando qué temática le gustaría que pudiéramos abordar. Los comienzo a leer ahora, antes que Mario se vaya. Mavi, de las primeras al parecer. A ver, sí. ¿Cómo estás, Mavi? Qué rico tenerte acá. Grim Reaper. Grim Reaper está en Australia. Sydney. En Sydney. Espectacular. Saludos, Grim Reaper. Gracias por hacernos compañía. Jimena Palma Correa. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas tardes. Álvaro Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Grim Reaper de nuevo. Loreto Cáceres. Amiga mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá hoy día con nosotros. Don Paolo Andrés Sepúlveda Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Cordiales saludos desde el centro sur del país. Mira. ¿Qué más tenemos por acá? La Muriel. ¿La Muriel? Sí, pues. Ah, mira. Ahí está la Muriel. ¿Qué tal, Muriel? Esta vez yo le dije el jueves, pone la alarma, le puse. Le escribí en la barcasa para que nos viera hoy día. Buenas noches a todos. Gracias, Mavita, por avisar a esta bruja olvidadiza, dice Muriel por ahí. Que no se me olvide, a ver. Juan Guillermo. Juan Guillermo Aracena Muñoz. Saludos desde Iquique. Mira que debe ser hermoso Iquique, yo no lo conozco. No he ido, no he tenido la oportunidad de ir al norte. ¿A quién más tenemos? Verónica. Verónica. Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Verónica FS? Que estuvo de cumpleaños. ¿Esta semana fue que estuvo de cumpleaños, si mal no recuerdo? El día miércoles. Sí, estuvo de cumpleaños ahí, estuvimos de carrete. Rosario Borques. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, dice. Desde mí, Patagonia mágica en el fin del mundo mundial. Y unos pingüinitos ahí. Dice Loreto Cáceres López, hombre de pocas palabras. Eso yo creo que va dirigido a Mario Bergin. Y estaríamos con los saludos, a ver. No, falta postproducción, pues señor. No, espérame, espérame. Lo que pasa es que se me pegó el computador un poco cuando iba bajando. Ya, yo me encargo. Así que no hay problema. Sí, dale, Mario, por favor, porque esta cuestión... Dale. Ya, dale. Saludo a la Rosy, que estás junto a nosotros. Nosotros postproducción, gran baluarte de los programas siempre junto a nosotros, auspiciándonos y proveyendo las mejores delicias. Acá. Pero obvio. Alejandro Ramos, nos aprovecho de saludar. Muy buenas noches a todos. ¿Qué te pasa? Alejandro Ramos, muy buenas noches a todos. Y también saludos desde Tierra de Campeones, norte de nuestro país. Y Quique. Oye, nos están viendo desde bastante lejos. ¿Qué más me queda por acá? Catalina. Catalina. Muy buenas tardes. Se me olvidó poner... Ah, no, la murió. Ahí sí. La Catalina. Ahora sí. Nos está saludando. La cual nos dice, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Y tú? Espero que bien. Por acá, si es que no me equivoco, serían los saludos, queridos amigos. Ahora sí. Voy a dejar en pantalla a todos ustedes para que puedan debatir un rato, conversar. Yo voy a compartir el programa y vuelvo. Adelante, muchachos. Bien, bien, bien. Primero, primero saludar obviamente a Mario, a Gerardo. Preguntarles cómo están, cómo va el término de semana. Conversaba Mario hace un momento que algo estaba sucediendo ahí en su casa o al lado. Algo pasaba allí. Sí, no, acá en el... Estaban con la mejor fiesta día domingo poniendo en los departamentos música. Tremendo party. Tremendo party. Y justo el día que te toca descansar del trabajo. Justo, justo. Bueno. ¿Gerardo? Acabando. Acabando. Nada, acá he estado descansando el día de hoy. Aquí en la casita, tranquilo. Bien merecido. Bien merecido. Y luego se van a dar cuenta por qué. Pero se me pegó un poquito esto. Ahí sí. Ahí sí. Por lo menos te ves fluido. Acá. Sí. Ya. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno saberlo porque acá a veces se me pega igual que los comentarios. Mario y quedo ahí como, no sé si se está viendo, se me está escuchando, ¿no? Como estoy desde el computador por primera vez, siempre lo hacía desde el celular. Lo que les iba a comentar a los chicos es que no hemos podido grabar todavía el podcast. Y le decía a Mario, parece que algo raro pasan con los asesinos seriales. Le decía, algo pasa con los seriales porque no quieren que los grabemos. Y es raro. Sí, es raro. Son coincidencias, pero en el fondo, de igual manera, te van. Mira, no sé si vamos a poder seguir grabando sobre el asesino en serie. Yo espero que sí, porque eso es lo que a mí también me gusta mucho. Pero siempre que queremos grabar sobre un asesino en serie, ahora pasó lo de alto auspicio, que es el que vamos a grabar. Y de la nada empezó a provocarse esta interferencia que nunca había pasado. Y quedamos ahí como lo vamos a dejar para la otra semana ya, yo creo, chicos. Porque igual me han estado preguntando para cuándo, para cuándo. Y no sabío responderle, porque los problemas técnicos cuando se te van de las manos ya no podemos hacer mucho hasta que se solucione. Y en eso hemos estado últimamente. Pasa. Pasa mucho. En tu caso, Mario, con respecto a tu faceta, ¿cierto? En redes sociales, con respecto a quienes no sepan, Mario tiene un canal a través de TikTok, ¿cierto? ¿Está en TikTok solamente o también está a través de Instagram, Facebook? Tengo, bueno, estaba tratando de abarcarlo por TikTok, Instagram y YouTube. Bien. Pero principalmente TikTok. Eso. Quienes no sepan, Mario tiene un canal dedicado de alguna forma a rememorar algunas animitas, ¿cierto? Que son famosas por distintas historias que han marcado a la sociedad en distintos lugares, más que nada del norte o cercano, donde vives tú, más el material que te han podido enviar algunas otras personas, ¿cierto? Sí, sí. Claro, es bien variado. En realidad, hay veces que lo más fresco o las animitas, las personas a los accidentes más cercanos en tiempo, es fácil encontrar información. Pero muchas veces pasa que te encuentras tú solamente con la animita y el año, y de ahí ya es súper difícil encontrar información con respecto a lo que sucedió. Y lo interesante que me ha pasado hace un momento de último tiempo, es que yo muchas, no sé, todavía captaban animitas que yo no tenía información, y la información después no solo, porque así familia o gente que lo conoce empieza a contar la historia. Interesante, interesante, interesante cómo se genera esa conexión. Gerardo. Tengo una consulta para Mario. Mario, ¿conoces la animita de Hugo Schwarz, que está hacia esos lados? La estoy buscando, la estoy buscando. Tengo la idea más o menos, el otro día anduve por ahí, pero no la puedo encontrar. Tengo que darme una vuelta. Es que justamente en esa parte, es lo que antes, como la entrada de Guachalalume en Serena, o perdón, me van a matar, en Coquimbo. Unos kilómetros nomás tranquilos. No, compadre, si son así, una vez me equivoqué, yo le puse pan de azúcar, en la Serena. En la Serena, en la Serena, en el Coquimbo, en el Coquimbo. Así que no, no estoy buscando, porque en Serena hay como, en este rato, son, esa animita de Hugo Schwarz es la que generalmente, en el norte de acá, en la Serena se conoce como la animita del astrónomo. Ya, y ese astrónomo descubrió una nebulosa, ¿qué es la nebulosa? Si no más creo... La del cangrejo. La del cangrejo, yo te iba a decir la de la jaiva, pero era del cangrejo. Entonces fue la del cangrejo, y falleció por ahí por el 2006, 2007. Un accidente moto creo. Un accidente, claro, claro. Un cabo de gendarmería iba manejando su auto, y Hugo Schwarz por esquivar un bache, por así decirlo, se desvió y chocó de frente. Y ahí falleció el iba en moto, al parecer. Sí, la moto quiero, creo. Sí, y era de Estados Unidos. Mira, no, no tengo idea más o menos de dónde, porque yo esa animita yo la conocí por el canal de la región, que es la Glitch Dimensional. Mira, y está bien abandonada esa animita, sí, ese es el tema. Está abandonada, y cuando la comenté, hace como dos semanas atrás, fue porque me llamó la atención que tiene la cúpula del Tololo. Claro, del observatorio del Tololo, que se le hicieron. Pero en realidad su casita, la animita que él tiene, está totalmente abandonada. Bueno, vi una grabación, por eso no tenía videos, perdón, fotos. Busqué, busqué y busqué, y era imposible encontrar imágenes. Por eso te preguntaba si, porque me gustaría verte ahí en el canal de TikTok, porque lo sigo tu canal. Es bastante, me encanta tu canal, Mario, de verdad, está muy, muy bueno. Y por esa razón quería preguntarte si la conocías o no. Porque estuve bajando ahí y no la encontré, entonces dije, ah, todavía no lo hace. Lo que pasa es que la he estado buscando, imagínate, yo vivo en Ovalle, o sea, y yo tengo que aprovechar las veces que yo me pego en la bancada, serena, en Coquimbo, y voy buscando. Entonces, justamente al 18 anduve en Coquimbo, y voy a buscar una limita específica, y encontré otra limita, sin creerlo, que me la habían, me habían dicho que la buscara. Y hay otra que se relaciona a la de Hilda Navarro, que todavía no la puedo encontrar. Y me han dicho el lugar, yo he ido dos veces a buscarla, y no la puedo encontrar. ¿Qué es la niñita de la niña, de la otra víctima del psicopata de Hilda Navarro? Esta semana, o la semana pasada, había subido una de una niña también. Sin mal no recuerdo. Mira, lo que pasa es que, a ver, hace como dos semanas, subí una, pero era como una reedición, porque había una niña en la cartera, que murió justamente en fechas del año pasado, al 18 de septiembre, en la cartera. La atropellaron, y yo la había captado. Pero dentro de todo, de las cosas que había subido, habían empezado a hablar de nuevo de esa niña. Y me había contactado la mamá de Hilda. Y yo justamente, hace un tiempo atrás, yo pasé en vehículo, y yo vi a la mamá, cuando estaba arreglando la niñita, de mi hija. Y el tema es que a las chicas la atropellaron, y se dieron a la cura. Y el compadre que la atropelló, fue libre de vuelvo y paja. No se asopó más. Ellos la tienen identificados, pero la fiscalía no han hecho nada, todo esto. Entonces, sí con varias niñitas, que las últimas han pasado eso. Incluso, hace poquito, bueno, no sé, como tres semanas atrás, me había comunicado una asociación de víctimas de tráfico. ¡Wow! Para dar a conocer esas animitas. ¡Uh, qué fuerte! ¡Interesante! Sí, es bastante fuerte, igual lo que dice Mario. De tráfico, imagínate. O sea, pero bueno... Y generalmente, porque pasa que muchos se dan a las fugas y empiezan a presentar excusas y todo el tema. Hay un caso que yo lo vi en internet hace poquito, de un chico que lo mataron justamente el año pasado. Lo atropellaron, y él iba saliendo del colegio. Y la persona que lo atropelló era una tensa. Y ha presentado licencias para no presentarse a la fiscalía, o más que nada a los juicios. Entonces, no pasa nada. ¿Este? Bueno, estamos hablando de la justicia chilena. La justicia chilena... Deja mucho que desear. ¡Ay, Dios! Volvió Mario. Por ahí anda. Nadie hacía presagiar. No, acá estamos de vuelta, muchachos. Tenía que aparecer con una cortina de humo. Oye, estaba captando algo de lo que están conversando, de lo que está diciendo Mario. Bueno, alcancé a captar lo último. No me podía conectar cosas de la vida, cosas de la tecnología. Nada que hacer. Así que me voy a colocar al día de lo que están hablando. Venen nomás, muchachos. Más que nada, Mario, estábamos hablando con respecto al tema del proyecto que tiene Mario Holguín, de las animitas. ¿El nombre que tiene tu canal de TikTok, Mario? ¿La Cueva de Fitón? O sea, en este rato yo tengo dos proyectos. Ya. Que uno es La Cueva de Fitón y el otro es Relato de Insólito. Pero La Cueva de Fitón, yo me nació este año más... O me nació porque era una marca o algo que yo estaba haciendo. Pero no enganchaba con nada. O sea, no le he encontrado la forma hasta que empecé con las animitas. Y de verdad que... Que es un... Para mí es un muy buen proyecto y un muy lindo proyecto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De eso estábamos hablando... Capitán, con respecto a... A los canales de TikTok que hoy en día se están haciendo bastante famosos en ese sentido. Una plataforma que está llevando bastante contenido en ese sentido. El detalle es que podemos encontrar contenido de distinto tipo. Pero, claro, allí justamente tenemos que hacer ciertos filtros en ese sentido. Podemos encontrar de todo en ese caso. Sí, inclusive TikTok es una de las herramientas de más fácil acceso que hay y tiene un algoritmo mucho más rápido que el resto de las redes sociales. Si tú te quedas uno o dos segundos viendo uno de los videos te aseguro que te comienza a aparecer de manera masiva y va a ver también el estado de ánimo que tienes lo que quieres ver en el momento o el interés y a pesar de que tú busques algo no te va a aparecer a posterior pero si tú te quedas mirando un video te va a aparecer repetitivamente a mí me pasó con Sin Filtro el programa de política que clausuraron bueno, claro, que clausuraron que era muy interesante o también algunos videos de animalitos yo comencé a ver de animales extraños y al final terminé viendo el Gloop o sea, claro o otros animales el monstruo lagonés y ahí también he encontrado información muy interesante como el pirata chileno que no hay ningún tipo de registro y que fue un terror en el Caribe inclusive en varias partes de Centroamérica hay playas que tienen nombre El Chilenito nombre del pirata y cosas por el estilo que arrasó con muchos barcos españoles en las costas de Valparaíso yo no tenía idea o a la vez también que la Marina Chilena había sido una de las más poderosas del mundo inclusive contraponiéndose a Estados Unidos al momento de cuando Estados Unidos molestaba a México en la Torre y el Pócaro aparte aparte y aparte de las estrategias que tenían el poderío armamentista era de punta de aquella época y ni siquiera Estados Unidos se quiso atrever a contrarrestar a la Armada Chilena en aquel momento y en México está muy bien valorada la Armada Chilena y tienen varios puntos y erigidos monumentos a héroes navales y eso yo ¿dónde lo encontré? en TikTok pero si tú te comienzas a ver tonteras te van a aparecer puras tonteras y es súper atrayente es algo que te entrega herramientas tan poderosas para crear tu propio contenido y a la vez también capturar a los a quienes te están mirando lo que pasa es que TikTok tiene un tema que bueno todas toda red social te genera endorfina en el caso de que tú creas un contenido todo like a ti te va creando endorfina que es una droga es un tipo de droga y eso te permite que tú te quedes pegado en la red social en este caso TikTok claro tenía hace cuando comenzó el algoritmo era mucho más permitía mucha más visualización hace un tiempo atrás lo bajaron claro y creo que ahora lo bajaron de nuevo ¿por qué? porque acuérdate ahora hace poquito empezaron con una cuestión que es como que tú tienes que pagar para que te vean eso yo no lo sabía se llama promocionar entonces tú tú pones ahí cuántas personas quieres captar si quieres captar vistas o seguidores y tú el contenido lo tienes que pagar para llegar a esa visualización entonces también ahí yo creo que ya va a estar en el algoritmo pero igual es llamativo es llamativo esa plataforma y tiene y tiene una una un arma una arma secreta super poderosa que si tú sales de la aplicación no puedes encontrar el video nuevamente no es como Instagram que si tú sales vuelves y está ahí sales de Facebook vuelves y está ahí pero en TikTok no tienen que darle el me gusta y guardarlo exacto la única foto así también películas muy interesantes como bueno la serie como la ley de los audaces la de los abogados yo la encontré ahí la película de los mundos paralelos también la la serie es muy buena Fringe la encontré en TikTok y así sucesivamente he encontrado películas antiguas como una película que se llamaba Terminator antes que saliera Terminator y también era de un robot asesino que está borrada de todas las redes o las más antiguas de los mecas que son los robots gigantes que es los robots jokes yo nunca sabía el nombre y la vi cuando era pequeño y la encontré ahí en TikTok entonces también es una buena herramienta pero si la utilizas para ver duraznos como le dicen o o ve sandías o melones ahí ya depende del gusto de cada uno claro no me acuerdo quien decía a cierta hora se ponía ese contenido después me molestaba esa persona que llegaba y decía que a las 3 de la mañana dijo que ese contenido te lo ponían melones y los de los duraznos melones sandías limones duraznos y no digamos que son los de la fruta ojo que ahora en YouTube está censurando mucho los videos hace como 3 semanas atrás al parecer ¿tienes plataforma en YouTube Mario Olguín? sí también hay resulta que hace 3 semanas atrás empezó a hablar sobre las nuevas leyes que tiene esta plataforma YouTube y resulta que muchos prefirieron cambiar de contenido por ejemplo si hablaban de asesinos en serie la inteligencia artificial automáticamente te lo va a reconocer como disculpen la expresión muchachos como algo basura ¿por qué? porque utilizaste palabras que quizás ocupaste la palabra asesino de muerte no sé balazo y todo te lo va censurando y eso te lo va contando como strike tal cual como jugar un partido de béisbol te lo cuenta con strike al primer strike te van a quitar lo que es la plata no te van a bajar el video pero al segundo o tercer strike te van a quitar el video e incluso te pueden cerrar el canal y es bastante complicado porque por ejemplo a ver en mi caso que quería hacer un canal de ufología paranormal asesino en serie creo que no sé si voy a poder y de poder hacerlo voy a de 10 minutos va a estar censurado 9 minutos a mí con el relato lo insolito me ha pasado a mí me han bajado videos porque han sido de asesinatos y siempre me dicen que me salvo del contenido o de las políticas de ellos entonces yo le tengo que apelar y apelo y le digo no sé si cuánto pongo ahí he visto el mismo contenido en otros canales y pasan las horas y me lo vuelven a subir pero si me ponen o sea si tú faltas de nuevo a la a las políticas de la red te penalizamos pero cuando ya después pasa que me 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 vuelven a subir a subir los videos eso lo borro porque está dentro de la cosa pero es muy cómo te puedo decir están como muy delicados en todo tema porque al final tú no lo incitas sino que tú estás entregando información que ocurrió porque puede ser histórico y te lo te lo penalizan los reportes nos dicen por acá los reportes mira hace hasta años atrás administraba grupos en facebook en facebook que tenía antes y me lo cerraron ese facebook resulta que bueno administraba páginas paranormales y de repente uno va subiendo cultura y al subir cultura por ejemplo no sé va subiendo fotos de un cuadro donde sale una mujer ahí desnuda pero todo es arte y qué pasaba que cuando salieron estas nuevas reglas se veía como algo que no era contenido para facebook y me llegaban reportes y esto no sé lo había subido hace 4 o 5 años atrás que estaba permitido y luego reportes reportes y era horrible los videos de niñas ligeras de ropa no los reportan ahí quería tocar ese tema porque el otro día la semana antes pasada un compañero de trabajo me dijo oye mira tú tienes tantos tantos likes en tus programas como el siguiente video y me mandó un link de instagram y yo me metí y era una niña con ropa ligera y se veía todo 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 melones y durazno pero todo tenía nueve mil nueve mil vistas o sea tan en directo pasó una nave pasó una nave nueve mil poco nueve mil pero en el momento en vivo yo decía pero y esta en vivo chilena me dijo y vende pack ahí está porque yo comencé a ver los comentarios y eran ya chau me salí y le dije pero disculpa que lo diga de esta forma que la cultura valga la redundancia de conocimiento ya sea lo que nosotros tratamos pseudociencias o ciencias a la vez no tienen tantas visualizaciones y claro después me mandó un meme diciendo una niña que pinta un cuadro detallista veinticuatro like y otra niña mostrando el durazno veinte mil like millones de like y entonces ¿dónde está la cultura o en este caso ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que las redes sociales muchas veces permiten cosas que se podrían censurar y no lo censuran porque yo me di cuenta o sea una persona con transparencia y mostrando todo no la censuran pero alguien que habla sobre vacunas te censuran alguien que habla sobre un tema X te censuran copyright de dos minutos o un minuto que ni siquiera es copyright te censuran ejemplo de cierto arte tengo las autorizaciones por Javier pero aún así tengo problemas de copyright en YouTube pero ya a mí me ha pasado en YouTube que yo he hecho no sé estuve experimentando unos podcasts y yo metía metía música entre medio de canciones pero ¿qué pasaba? que yo decía el nombre la canción y la banda y no me lo penalizaban y no lo penalizaban claro y igual hacía como esas maquetas para como sé como una intro y usaba un pedacito no sé de canción y tampoco me lo penalizaban me decían permitido hasta ahí estaba permitido no era como no me decían como como lo ponían como que no era como que no era grosero ¿cachai? entonces lo dejaban pasar pero ¿qué pasa? que claro donde tú esos contenidos de desnudo hacen que más gente se acerque a esas plataformas lo van a permitir ¿cachai? lo van a permitir a mí bueno a mí me pasa que bueno la los relatos de los isólitos subió de una sí porque yo empecé a subir no sé historias no sé de de asesinato y todo el tema pero ¿qué pasa? que empezaba la gente a pelear ¡ah! comunista mierda disculpa ¡no! facho y empiezan y empiezan a tirarse pura basura entre y a mí en un rato a mí me tenían chato yo dije yo voy a eliminar esta cuenta yo dije yo voy a eliminar esta cuenta porque no no era lo que yo quería no era lo que yo quería hacer en cambio ¿qué pasa con con la otra cuenta? la 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 pero no 500 sí ahora ¿qué opinas tío Germán sobre este tema de lo que hemos aperturado esta conversación de las redes sociales de lo que permiten o no? ah y antes de darle el paso después de mucho yo como yo me conecté me dijo oye ¿no estáis viendo el directo? no dije yo y mandó imágenes en la cual al final del live mostró explícito ciertas partes en la cual en la cual ella decía no puedo fumar no puedo fumar marihuana en vivo porque me bloquean pero la otra parte sí yo quedé como señor o sea me bloquean porque hablé la otra vez del COVID-19 o o me colocaron alerta por decir una mala palabra porque me llegó por correo por decir que la salud miente y decía específicamente ¿cachai? y no pues nosotros entonces yo digo ¿en qué mundo vivimos? tío Germán ¿qué opina usted? parece que el tío Filtro tiene ciertas preferencias porque hace generar ganancias económicas con respecto a pasando revista muy bien ¿por qué hace ganar dinero a las redes sociales a las plataformas por eso que existe no está bien tipo el picado muy bien muy bien muy bien felicitaciones el canal y siempre siempre bien manejado con respecto a la plataforma ¿cierto? existe una intención de estas de generar views y los filtros a veces en realidad son bastante ridículos a nosotros en el enigma también nos han llegado algunos mensajes bastante estúpidos y bastante tontos de YouTube a mí me han bloqueado videos de la naturaleza a través de Facebook que en realidad es totalmente incomprensible pero pero si dejan ver eh sandías y duraznos como dicen ustedes pero pero parece que que el interés por por esa área es más imperante a lo mejor a lo mejor lo que te dijo tu amigo Mario fue una indirecta y no la cachaste pero pero bueno a lo mejor te estaba diciendo que era tu oportunidad de ganar dinero puede ser OnlyFans exactamente y todavía tengo tengo un uniforme lo podría usar para hacer unos bailes sí tienes razón le coloco velcro no más aunque no venía preparado unos temas de Chayam y tendría el show listo Black Velvet listo como sabe mi socio como sabe trabajo en radio pues señor trabajo en radio yo lo digo por el Mario Bueno pero ¿quién es Mario Bueno? usted es Mario Malo Mario Bueno se está acusando solo el señor Mario Bueno pero pero la verdad yo me iba a poner Mario Malo iba a estar como Mario Malo no señor no señor pero pero bueno como les comentaba en el enigma hace mucho tiempo nos pasó también con con el tema COVID cuando hicimos una pequeña mención al final del programa fue una reflexión que hizo Pablo y y efectivamente efectivamente nos llegó el comentario de que era una advertencia que no siguiéramos hablando de COVID porque eh porque la OMS cierto estaba interesada en que se hablara de forma seria de estos temas y llegó la advertencia una estúpida en realidad pero pero bueno ¿sabes quién me hace acordar esto? estas situaciones el libro 1984 todo lo que es distópico son estas situaciones ¿sí? esta novela es de Orwell si no me equivoco sí 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 es un libro totalmente recomendado de hecho está incluso está en PDF en en internet para quien quiera descargarlo sí ahora puede que esté en audiolibro para los que no quieran leerlo también es probable que esté efectivamente pasó el dato que está en los audiolibros bastante bueno está el Kivalión también que lo estaba escuchando porque no lo quiero comprar y en PDF no quiero leer porque me jode la vista de una manera esa cuestión yo creo que mucho lejos de la vista al PDF prefiero el formato físico como los libros de Mario que que los tengo ahí exacto ya los voy a ir a buscar trancando la puerta afirmando los otros libros los tengo ahora ¿qué te parece Mario que podamos compartir a lo mejor algún algún video de de los que están en tu en tu sitio tal ¿te parece? sí bien en este momento se está cargando con toda la velocidad del internet que tengo y cuando esté disponible el señor director ya puede comenzar a a visualizar oye me están pidiendo baile no puede ser wow ya tenemos el negocio armado yo podría ser tu manager ¿cierto? yo animo yo animo a la música y cobro a mí el otro día un carabino viejo baile a ver cómo está su estado de hebrida me salve cuando quiera está disponible ya el video ya vamos con el video señor director por favor coloque play de hebrida de hebrida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De la niñita, en este caso, el negro Zahid, que está en los vilos. Está en los vilos. No en los vimos. En los vilos. Sí. Los vimos. Siempre me ha puesto un error. ¿Sabes qué? El autocorrector. Sí, el autocorrector. Aquí me tuve como 200 comentarios. ¿Sabes qué decían ahí? Los vilos, los vilos, los vilos. Yo tenía como 200.000 vistas. ¿Puedo borrarlo? 100% recomendable el canal de Mario, la Cueva del Fitón. Muy bueno. Y ahí te vamos a juntar con unos videos que pudimos grabar nosotros también, para que se sumen a su canal. Hay muchos, hay muchos, hay muchos videos ahí. Oye Germán, además como dato encontré otra que la pasamos por alto y estaba a la vista. Guau, vamos a tener que volver entonces a registrar eso, sí. El negro Zahid, un personaje de la televisión, ¿cierto? Que muere de forma muy trágica en un accidente de tránsito, ¿no, Mario? Mira, no me acuerdo el año, pero él venía desde La Serena. Había hecho un evento y venía manejando y de vuelta venía manejando y creo que seguía dormido y salió del camino. Y creo que lo internaron en Viña. Y en Viña murió. Sí, estuvo una semana internado en Viña, en el hospital de Viña. No sé si hubiera gustado Friker. Sí. Sí, y claro, murió, en el 2002 fue el accidente, ahí en Los Vilos. Tiene, claro, quedó con un tex cerrado de cerebral, ¿cierto? ¿Cierto? Murió súper joven, tenía 31 años al parecer. Guau. Yo pensé que tenía nada. Yo también. De verdad, a mí lo que me pasó con eso, después cuando se fue corriendo ese video, cuando estaba gente que había estudiado, bueno, estudiamos en la misma universidad nosotros. Yo no sabía que él había estudiado en la Universidad de La Serena, y él había pertenecido a una institución que era como súper reconocida en la universidad, que era el circo minero. Él perteneció al circo minero de la Universidad de La Serena. Y ahí que era como las personas que entran ahí, que hubo todo el tema del show. Creo que ahí empezó con el tema de las coreografías. Hay un comentario de Muriel, dice, se fijaron en algo, 2057, la proyección de sombra de una de las casitas de la nimita, no cuadra con la luz. ¿Tenemos el video para verlo? Está disponible ahí, podemos repasarlo nuevamente. Si lo quieren ver, vayan al canal de TikTok, la Cueva de Fitón, suscríbanse, toquen la campanita, compartan el video y lo pueden ver nuevamente. No, lo vamos a ver inmediatamente. Señor director, por favor, vamos con el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, yo por lo menos no alcanzo... Hay un pequeño brillo en esa caseta negra, pero tienes que pensar que eso está desde la costa hacia la cordillera, al frente de lo que está como cordillera. Y yo tomé ese video cerca de las 7 de la mañana, porque nosotros íbamos hacia Santiago. Entonces puede haber sido que haya despuntado un poco el sol y haya reflejado luz en esas casas, pero así como algo... Lo que sí a mí me pasó como talla, y fue que cuando yo estaba grabando, de repente me encuentro con la silueta negra. Ah, claro. Y el ataque que estaba grabando, y de repente con esa silueta negra yo... Cresta, y me ha pasado dos veces, con otro video también, que yo venía desde Buckingham, iba a las 5 de Norte, hacia Ovalle. Y claro, había una niñita que yo siempre pasaba y la veía, y había pasado muchas veces, y yo dije, ya, esta vez me bajo. Me voy bajando, y de repente voy grabando todo el asunto, y me encuentro que había una parca colgada, como que una persona estaba parada. Y también, porque si no se leía, y de repente voy viendo que estaba en la parca ahí, y de nuevo así como... Si te quedes con la sensación de que está pasando. El desfile de los perros, ahí en Curacabi, un clásico. Un clásico. A mí me pasó algo parecido acá cerca donde yo vivo, donde voy normalmente a buscar, digamos, un lugar con buenas condiciones, y sin contaminación lumínica para poder observar el cielo, y viniendo de vuelta a casa, quedé en un momento helado. Venía manejando, conduciendo, ¿cierto? Y de un momento a otro, al costado de la vía, una vía local, ¿cierto? Me encuentro con una figura alta, de por lo menos unos 2 metros, que tenía una apariencia de una mujer, y de color blanco, por el reflejo que generaban las luces del auto. Y a medida que me fui acercando, me di cuenta que era un árbol, que estaba cortado, y que en la parte inferior, con el contraste de luz y sombra, generaba este efecto que es una pareidolia. Y en ese momento pude respirar, cuando me di cuenta que en realidad no se trataba de nada paranormal, pero la apariencia que tenía en la lejanía era, de verdad que... Entiendo la sensación que tuviste, Mario Olguín, porque me sucedió lo mismo en aquella ocasión. Después ya cuando volví a pasar ya sabía que era el árbol, pero en ese momento fue un poco chocante. Mira, acá Muriel dice que la energía del lugar es potente. Yo he estado ahí, me pone Muriel, y de verdad que sí, sí se siente esa energía, porque cuando yo me bajé, bueno, había un velito a prender de alguien que tiene que haber pasado antes, durante la noche a lo mejor, y sí se siente, porque aparte que le dejan muchos mensajes, muchos recuerdos, y en parte que la gente, por lo menos, siempre tuvo, se nota mucho cariño de parte de la gente hacia el recuerdo del Negro Sailor. Sí, me imagino. Me imagino por las intervenciones que él tuvo en televisión, recuerdo, claro, era parte de un programa, ¿cierto? Que se daba, efectivamente creo que era el día sábado, domingo, era fin de semana, y claro, la condición de él era justamente traer alegría en el momento de los espacios de ir y volver de comerciales, o me equivoco Mario, que era eso, y al final también participó en Teletón y en otros eventos también sociales, también obviamente discotecas, pero claro, su relación social tenía características con la alegría, entonces claro, fue muy chocante lo que pasó con él. Lo que pasó fue que él estaba como en el peak de su carrera, o sea, bueno, venía del 98 más o menos, pero estaba en un punto que todavía, todavía lo pedían mucho en los temas de los que son los eventos. Chicos, tengo una consulta, el Negro Sailor, ¿en qué programas participó? Estuvo en el Quique Morandé, para eso, ¿no? No estoy seguro, mira, yo me acuerdo que siempre yo lo vi en los programas así en los matinales, no sé si recuerdo haberlo visto muchas veces, no sé si en el Buen Día a tu. Ya. En el TVN me informan acá, en los programas que hacía Felipe Cameruaga. Ah, escuché la voz de postproducción, dale mi saludo, Mario. Te manda saludos postproducción. No la había escuchado hoy día. ¿Dónde estaba con Felipe Cameruaga, entonces? ¿Sabes qué? Y después averiguando, más o menos dicen que hay animitas que tienen su cierta tarea. Y a las animitas negros, ahí siempre se le asocia mucho al tema de la... No de las actas, pero sí de la televisión, como lo piden mucho los chicos que se quieren hacer como famosos. O sea, es como un puente que él hace para que los chicos puedan acceder a... Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando estuve ahí, yo le pedí, así como en talla, que me ayudara a que le echar una manito al TikTok. ¿Cómo te voy a preguntar eso? Porque yo me acuerdo cuando yo lo grabé, yo tenía como mil y algo. Mil siete, mil setecientos seguidores. Y esa semana que yo grabé al negrito Zaid y a la Doris Leyva, que es la Candy Curnicoa, yo subí a cinco mil en diez días. Averigua si se le puede pedir platita también. Estaría bueno saberlo. Oye, disculpad que no pueda participar. Pavarotti de los perros está allá afuera. Dale nomás, como dijiste tú a mí. Juegue nomás. Sí, sí, a la final estamos en las casas y esto es... Tienes que salir. Exacto, y corretear los perros, corretearlos para que no... Y llévate la cámara para que te veamos correteando los perros, si no, no tiene sentido. Es que van a bloquear el programa por el rosario de un proverio que le voy a echar. Trata, Aníbal. No, no, no. Haz como que le lanzan la piedra invisible, así. Sale ahí, sale aquí. Sí, increíble el poder que tiene. Tiene poder la piedra invisible. Sí. Animalismo, ¿verdad? Es que son animalistas. No le podemos crear una piedra de verdad. Además, además. Tenemos un segundo material también disponible para que Mario nos pueda contar algunos detalles interesantes. Vamos con el video entonces. Sí, adelante señor director con el video. Ahí va. Vamos con el video. Gracias por ver 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 el video. Es que... Es que... Es que como le dicen Romualdito... Todos quedaron en la subconciencia de que era un niño o un joven. Lo que pasa generalmente en estos casos... Es que la historia se va transformando en leyenda. Entonces va mutando. Y acá recién yo vi un comentario que decía... ¿Podrá descansar? ¿Podrá descansar con tantos favores que le piden? Yo tengo mi teoría. O sea, no es mi teoría porque esta teoría yo se la robé a otra persona. Pero lo que pasa generalmente es que la persona que falleció trascendió. Y lo que se queda... Y lo que se queda... Generalmente son... Tenía que partir de un tulpa. Generalmente el tulpa es una entidad que una persona puede crear para que realice ciertas tareas. Pero cuando ya después empieza a transformarse en colectivo, como un colectivo, se va transformando en lo que se llama un egregor. Y el egregor para poder sobrevivir o mantenerse sigue con esas tareas, con el hacer milagros. Porque eso más fuerza le va dando. Ahí sí. Ahí sí me estaba silenciado, no me percaté. Oye, qué buena esa teoría. Mario, es muy interesante lo que yo les comentaba el otro día de que desde mi punto de vista. Es que presiento como que ellos no descansan cuando uno les va a pedir cosas. Es desde mi punto de vista. Es como que lo presiento de esa manera. O también puede ser de que quizás no sean ellos los que están cumpliendo las peticiones de la gente. Y eso también podría ser. Simplemente son cosas que uno puede decir, pero la respuesta exacta difícilmente la podremos tener algún día. Solo son supuestos los que podríamos dar. Claro, son supuestos. Depende de quién quiera creer. Que generalmente esto no es una ciencia que está determinada. Yo eso es una teoría. Y eso es lo que yo creo que pasa. Pero podría pasar otra cosa. Y como te digo, es una hipótesis. Sí. Sí, porque no hay nada exacto en esto. Siempre... A mí me pasó que nosotros hace poco o siempre se ha dicho que las animitas son netamente chilenas. O el concepto de animita es netamente chileno. Y yo justamente hace poquito estaba escuchando un material de unos españoles. Y en España hay unas... No se crean las animitas. Pero sí hay algo que ellos hacen muy parecido. Que es cuando muere una persona en una carretera. Ellos ponen flores o ponen una cruz. ¿Y por qué dicen? ¿Y por qué dicen que ellos hacen eso? Porque el alma de la persona queda atrapada en ese lugar. O sea, no es que quede atrapada, pero queda ahí. Y las personas hacen eso para que el espíritu de la persona no se vaya con ellos. Ahora, es súper potente el asunto de las animitas. Lo que tú bien dices, Mario. De poder recordar el lugar en el cual han fallecido. Luces, cruces, velas en otros países como en España. Lo que va a hacer mención. Pero esto no es algo nuevo, sino que ha estado a través de la historia. Durante toda la historia. Son conceptos animistas. De tratar de darle un concepto como de que queda algo o que hay algo más allá. Que se fusiona con la religión católica. Exacto. Nosotros, Latinoamérica, antes de que llegaran los españoles, ya eran culturas animistas. Que le daban el poder al aire, le daban el poder a la naturaleza, a los elementos. Y se mezcla, se hace un sincretismo con respecto a la religión católica. Aparte que este tema está también relacionado al politeísmo. Disculpa. Ya, ahora sí. Porque al politeísmo, los romanos tenían pequeños altares para poder rezar a sus dioses en cada casa. Como un anima, un animita. Porque el animita es un pequeño templo. Una pequeña edificación. No es solamente una lápida. Porque para recordar a una persona, regularmente se coloca una lápida. O, en este caso, un mármol estipulado de los nombres. Como lo que pasa con personas fallecidas en un accidente. O para recordar a alguna persona famosa. Erigen una escultura gigante, más una placa recordatoria. Pero las animitas en sí es un pequeño templo. Si se dan cuenta, la gran mayoría, para no decir todas. Porque no las conozco todas. No puedo decir si es todas o no. Tienen esa estructura de pequeña capilla. Pequeña, como una casa pequeña. Todas las que yo he visto. Unas más llamativas que otras. Con luces. Con murales. Con techos. Con asientos. Con árboles. Hay unas súper pequeñas y humildes. Que a pesar que estén botadas. Tienen velas encendidas. Y a mí, por lo menos, me llama mucho la atención. Ver esas que tienen las velas encendidas. Llenas de peluches. Llenas de plaquitas recordatorias. Pero está esa pequeña edificación. En Japón, se hace lo mismo para recordar a sus dioses. Hay pequeños templos. En la cual tienen pequeñas animitas. Pequeños templos chiquititos. Que van a honrar a los dioses. En Bolivia. Están los pequeños templos. Que honran. No me acuerdo en qué parte de Bolivia. Que honran a pequeños seres. Que luego, en este caso. Le hacen casitas. Para que no destruyan las cosechas. Eso es para cada cierto tiempo. Las destruyen. Y las vuelven a armar. Para poder nuevamente. Cuando se cultiva. O se efectúa la plantación de ese elemento. Ya sea maíz. Ya sea trigo. Lo que sea. Hacen pequeñas casitas. Pero para pequeños duendecillos. Y en otras partes del mundo. Solamente recordatorios. Como una pequeña placa. Pero Argentina. Y aquí en Chile. Están las capillitas. Ahora. ¿De dónde nació eso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el sentido? Porque. Como tú bien dices. Está relacionado. A la religión católica. Netamente. Cien por ciento. No hay otra religión. Pero también me he encontrado. Con sorpresas. De personas. Que no son. Fervientes de la religión católica. Pero sí. Sí. Han erigido. Animitas. Y con sus placas. De agradecimiento. De favores concedidos. Como que se han vuelto. Algo totalmente. Fanático. Para que intercedan. En favores. Banales. Es como si un griego. O un romano. Se acercara. A una nimita. A pedir. Ayúdenme con las cosechas. Ayúdenme. Con una enfermedad. No es algo. Para recordar a la persona. Se vuelven. En un centro de oración. De peregrinación. Como lo que pasa. Con el santuario de los Vázquez. Eso. Era solamente. Eregido. O sea. Colocado. Por el antiguo dueño. Del fondo. Del patrón. Nunca se apareció. Una virgen ahí. Pero a la vez. Muchas. Personas. Peregrinan. A ese lugar. Para. Pedir un favor. O sea. Lo Vázquez. Vendría siendo. La nimita más grande de Chile. Ya. Mira. Hay un tema. Hay un tema. De que. Las animitas. Se escapan a la religión. Tradicional. Y pasan a ser una parte de religión ya más popular. Porque justamente. Muchas veces. La religión católica. O la religión católica. Se. Nos da. Nos da. Soluciones. A ciertas tareas. Y. La gente busca de esta manera. Poder. Poder. Encontrar una pena. O una. O un. Una solución a su dolor. Hay un caso. Yo lo he visto mucho. O sea. Hace tiempo. Hace un tiempo atrás. Me metí con el tema de. El chacal de Navueltoro. Tú sabes que el chacal de Navueltoro. Es adorado como un santo. Y hay un. Y con respecto. Hay una. Y también se le dejan. Plaquitas. De favores concebidos. Y hay una. Como. Una leyenda. Que dicen que. Que al chacal. Lo. Enterraron parado. ¿Por qué? Porque todas las. Placas que se han pegado. Han ido. Sumándose. Con respecto a los nichos de arriba. Se ha extendido. Entonces. Muchas personas. Piensan que lo enterraron parado. Siendo que no. Pues lo enterraron normal. Pero si. La gente empezó a pegar para arriba de las placas. ¿Qué opinas el tío Germán? Me. 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 Me está analizando. No está analizando. No. 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 En absoluto. Eh. El tema de la animita. La verdad es que. Tiene presencia. En. En. Varios países. En Sudamérica. Eh. Paraguay. Eh. En. Perú. En. Argentina. En Argentina. Tenemos el. La. La animita. De la difunta. Correa, que que es muy famosa y quizás está al nivel en Argentina de lo que para nosotros es Romualdo, Romualdo Ibáñez, dicen por ahí hay varios apellidos, no hay una concordancia, pero sí, como decía nuestro amigo Mario Elguín, existe una investigación por parte de la policía, de investigaciones en Chile, donde habrían dado con el el nombre nombre correcto, y esto en la época del mil novecientos treinta había tenido sí un asalto y habría sido dado o muerto, pero él era vecino del sector, él vivía en estación central a unas cuadras de del lugar donde él cayó muerto, era mecánico, según esta investigación, pero el fenómeno de las animitas en realidad y el milagro que genera tiene la verdad contraste súper extremo, quizás animitas muy poco conocidas, con muy poca difusión, por un lado y por otro tenemos la difunta Correa en Argentina y también está la de la ex cantante fallecida Gilda, quien a quienes incluso mujeres han dejado, por ejemplo, vestidos de novia en su, en su, en el lugar donde ella falleció, porque existe una animita donde ella falleció y existe otra animita en el museo, perdón, en el cementerio de la Chacarita en en Buenos Aires, donde están sus restos, los restos de ella y de su hija que fallecieron en el accidente, y pero, pero tiene, tiene mayor repercusión la animita, que es prácticamente una casa que existe en el punto, en el lugar, en una carretera donde murió ella en Argentina, y la mayoría de quienes piden cosas son mujeres, y lo que piden ellos es justamente que le vaya bien en el matrimonio, otras piden que que tengan una favorable evolución con respecto a sus embarazos, y y así existen potentes casos, no solamente en Chile, ¿cierto? Como les comentaba, en Perú esto también es común, pero ellos tienen otro nombre, y como decía Mario las calmitas, las calmitas. Le llaman, es como, hay casitas, tiene un nombre particular que le llaman ellos los peruanos, pero como le digo, esto también tiene presencia en Paraguay, también en Brasil existen este tipo de recuerdos en lugares donde han habido accidentes bastante potentes o asesinatos potentes, entonces es algo bastante transversal, el tema es que va cambiando de nombre, como como otras otras características que tenemos en en Sudamérica. Y tanto para la religión católica como para otro tipo de religiones negativas de la católica, como los los satánicos. Es que yo considero que eso de los satánicos ya va muchas veces con la brujería, cuando hay una, lo que se le llama aguachar el muerto. Sí. Pero yo creo que va por ahí. Así es, muchachos. Porque como el ejemplo, lo que pasa, no sé si fue en el cementerio católico, que fue uno de los últimos relatos que me llegó, que no lo pude contar el jueves, está cerrado una parte de ese cementerio, y cerrado en las cadenas, que son unas catacumbas, y un sector, y aquí corríjanme, y no quiero pecar de ignorante. Tito Lastarria está en el cementerio general o en el cementerio católico, aunque está en el mismo lugar. Tito Lastarria está en el cementerio Rancagua, pero... ¿Rancagua? Sí, el de Rancagua. Rancagua, ya, entonces otros acá en Santiago que lo cerraron, porque eran mucho, muchas, muchas cosas que encontraban en base a la brujería y al satanismo. Lo que pasa es que el cementerio católico es súper, lo ocupan mucho para la brujería, más que el que el general. Sí, porque uno es especial, fue totalmente elegido especialmente para los religiosos. Chicos, tengo un par de videos en el católico porque lo conocí este año, nunca había ido. Fui con mi mamá, con mi hermano, y me metí a las catacumbas, y tengo unas pequeñas grabaciones, duran como un minuto y algo, y no sé, podríamos verlas si quieren, y ¿saben lo que más me llamó la atención? Que al momento de ingresar, habían velas prendidas adentro, que hacían ahí esas velas, no lo sé, yo fui en el día, eso sí, porque ya en la noche no te dejan entrar, y saqué hartas fotos, y estaban bien bonitas, fue bien interesante, incluso conocí la tumba de Italo Noli, ¿lo recuerdan? Sí. ¿No se acuerdan de Italo Noli? Sí, me suena, me suena. El que mató a los dos PDI por ahí en 2011, 12. Ah, el compadre ya sé. Sí, que tenía negocios con los de la PDI. Sí, pero el tipo tenía una cuestión de, se robaban el cobre, y él tenía un cobre en una agenda, no sé si el tipo era, pero y hay una figura bien extraña en su, él está en esta, no está enterrado, sino que está en los nichos, nichos se llama? Sí, nichos. Ahí está, y ahí tiene una figura, déjenme buscar las imágenes, las tengo acá en el celular, las voy a buscar, las mando, y podríamos conversarlas también, porque están bastante interesantes, y sobre todo esa que no se vayan a reír, porque en una están las catacumbas, y son muy bajitas, y me plantó un cabezazo, que sale ahí, en el video, así que por favor no se burlen, ni se vean, las voy a buscar mientras, continúen. Tío German. No, no, bueno, estaba, estoy a la espera, a ver si envía los los videos Gerardo. Mira, por ahí, yo del material que yo envié, hay una, hay una, la nimita de panqué, güey, que son de los carabineros. A ver, veamos. ¿Con qué nombre aparece? Déjame buscarla. Tiene que ser como, no, para qué, animitan, para qué, güey. Ya, no es los vimos. No es los vimos. Los vimos. Que hasta es marcado Mario, Mario malo con los vimos, para qué, güey. Acá lo tengo. Voy a ir a la serena y voy a pasar por los vimos. Los vimos. No, así que después me... Pucha, bueno. Pero son, son, son así como, son muy sentidos, los vimos, los vimos, y el otro era que en Pan de Azúcar yo dije que era la serena, y me pusieron que no, que era de Roquín, güey. Pan de Azúcar, Pan de Azúcar no es el parque que está en Antofagasta. No, no, es un sector agrícola de... Ah, ya. Ahí está listo. Disponible. Vamos con el video, entonces. Dale. Vamos con el video, entonces. Vamos con el video, entonces. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso sigan al canal de La Cueva de Fitón, denle like, suscríbanse, toquen la campanita y compartan. Mira, ese accidente fue entre funcionarios de la Municipalidad de Los Andes con carabineros, no sé si no me acuerdo, no recuerdo bien si fueron tres o cuatro carabineros que fallecieron en este accidente. Fue un tema de, creo que niebla, una niebla muy densa que no se dieron cuenta y chocaron. Pero, y bueno, y la leyenda siempre dice que han visto apariciones de carabineros que aparecen y muchas veces paran a la gente y le quitan los documentos porque posiblemente pueden estar ebrias, o en algún momento se sienten soñorientos y para evitarle algún accidente ellos desaparecen. Entonces, después cuando la gente va a recuperar a la comisaría los documentos, le dicen, no, vaya a la nimita y aparecen ahí. Y una persona a mí se me contactó justamente en ese tiempo, me dijo, yo vi, a mí se me aparecieron, a mí se me apareció uno. Y es el audio que te mandé que dice, aparición carabineros fantasma, si lo quieren escuchar. Vamos a compartirlo, dame un momento. Por favor, lo que no sé si puedo efectivamente compartir los audios desde, desde la aplicación, ya voy a, a probar. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes pueden por mientras rellenar, mientras yo los busco. Ah, obvio. Rellenar, rellenar, le puedo dar la receta. O sea, no, el asunto de las nimitas igual le llamó mucho la atención, sobre todo de funcionarios de carabineros. Yo la que conozco es la que está en Quintero, antes del paso nivel donde está la pista de aterrizaje. Y fue casualidad porque, bueno, no les voy a decir que andaba haciendo por ahí, pero me fiscalizó carabineros. Y ellos me dijeron, no, la nimita está más allá, el de nuestro compañero que se, que se le, que de repente aparece ese control y, y otros carabineros amigos de nosotros dicen haberlos visto. Así que, siempre cuando pasamos por ahí, pasamos con mucho respeto porque nosotros creemos en eso. Y yo que, mirando a los carabineros, ya, vale. Igual fui, me saqué fotografías del lugar, pero, medio como, ya, con respeto, ¿cachai? Porque, obviamente, si hay gente que cree en eso, si no a ti no te ha pasado, no quiere decir que no exista, ¿cachai? Exacto. Pero uno siempre va con ese respeto antes de, independiente creas o no, si estás en contra, igual tienes que respetar. Entonces, porque este mundo es tan incierto, estoy hablando de las nimitas, de las apariciones y de fantasmas, es tan incierto que no tenemos la prueba de que exista o no, muchas veces por burlarse o no respetar, puedes sufrir consecuencias abismantes. Entonces, fue heavy. Fue heavy el lugar y mucha gente, me contaba carabineros, que llega a la comisaría de ellos diciendo que por qué están controlando altas horas de la noche o por qué a veces cuando pasan, encienden las luces de la patrulla o ven un carabineros haciéndoles señas y dicen, no, nosotros no mandamos a esa hora a hacer controles ahí. Entonces, son cosas raras que pasan, que uno no tiene explicación. Mira, a mí me ha llegado con el trabajo que estoy haciendo con la CUE de Fitón, más de un testimonio de gente que me conocí hace poquito, subió una nimita, que es en una parte que se llama la cantera, que tiene que haber sido este año. Que este año, este año se ocurrió el accidente. Y justamente una persona me puso, oye, pues si yo lo he visto, yo lo he visto a la persona que se accidentó a aparecerse en su animidad. Después, así me pasó también con otro chico, que parece que lo asaltaron cerca o al frente del mall de la serena. Y ahí le hicieron su animita y le pusieron como un sillón de esos de pala. Y una persona también una vez me dijo, ¿sabes qué? Yo lo he visto a él aparecerse ahí en su animita, sentado en los sillones de pala. Guau, interesante. Y la última, la última así como fue acuática, fue la de los PDI. El año pasado se mataron unos PDI acá en la 5 Norte, una parte que se llama la Cuesta del Teniente. Estos chicos, ellos generalmente estaban transitando, transitaban generalmente, hacían esa ruta de Santiago a Calama. Y generalmente se llevaban imputados. Y esa vez habían llevado, llevaban dos personas imputadas por un narcotráfico. Y estas personas iban en esa parte, justamente en una parte que el kilómetro 235, siempre me voy a guardar. Porque en ese kilómetro hay un puente y ese puente yo grabé como seis animitas de diferente tiempo. Tú pasas ese puente y está esa animita que ellos chocaron con un camión por la parte detrás de un camión que estaba detenido. Y nadie se ha explicado cómo chocaron. ¿Qué fue lo que pasó que ellos chocaron? Que era una ruta que ellos ya conocían mucho tiempo. Y dentro de eso, me llegó la, una, dentro de todo eso, una persona pone, ah, pero es que yo vio a uno de ellos aparecerse en su animita. O sea, escribieron con, con el, cómo iba, con qué traje iba, todo lo otro tiempo. Pucha, después la, la, muchas familias iban preguntando que, quién era. Es el tema de las apariciones de las personas a las animitas. Bueno, creo que una vez lo comenté, no sé si existirá una, que es en la intersección de la ruta 5 que va hacia Calama. Tú llegas a una Copec, si no me equivoco, y la ruta 5, tú vas mano derecha, pasada Antofagasta, mano derecha y te vas a la ruta, no me acuerdo el nombre. Te vas hacia Calama. Hacia Calama. Pero eso, te vas, tú paras ahí, hay, después hay una parte que, que el camino se, se corta, ¿cierto? Y hay una Copec. Sí. Sí, ese lugar, yo pasé esa Copec. Sí. Ya. Yo tomé el camino hacia Calama, habrán sido las 10 y media de la noche. Más o menos. Y recorrí ese lugar, y en el camino hacia Calama, hay partes en las cuales las luminales tienen paneles solares. Ya no sé si se las ubican. Sí. Esto yo fui en 2018. Y transitando por el lugar, no me fijé si había una limita o no, pero había una calicata. Calicata es una estructura de cemento triangular con la punta cortada, que indican como puntos de, de no anclaje de tuberías de petroleras, o análisis de terreno. Pero era como una pirámide pequeña, estamos hablando de este tamaño, sería de un metro, más o menos. Y yo iba acompañado ese día. Yo ya salí, jugando un cigarro, escuchando música. Y cerca de esas luminarias, por eso yo ni siquiera quise devolverme, para ver si había una limita o no. Y de vuelta tampoco quise ver. Pero ahora me gustaría volver e ir al lugar. En ese, como triángulo, había una niña de vestido blanco. Y los detalles son muy claros. Con zapatitos de charol, calcetines de abuelito, pelito ondulado, moviendo los piesitos mientras... Y yo iba lento. Iba como a 70 más o menos, porque se me había caído algo en el auto. Se lo andaba buscando. Y la quedé mirando. Y mientras movía los piesitos, me quedé mirando mientras yo transitaba. Y la seguí mirando por el espejo y estaba ahí. Y dije, una niña... ¿Es tuya esa historia? Sí. ¿Es tuya la del...? ¡Cállate! 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 Entonces... Claro, yo dije, debe ser, no sé, el cansancio, porque eran como las once y media, doce. Once y media, más o menos teníamos que... Y ese día yo me quedé a dormir en el desierto frente a una minera. O sea, hay unos caminos hacia el desierto y yo me metí hasta el fondo, había luna llena inclusive. Y me quedé ahí a dormir en el auto. Y me quedé dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta el tema. Y claro, yo le pregunté a la persona que era conmigo. Oye, ¿no viste nada ahí cuando salimos de la Copé y nos tiramos por el camino a Calama? Entonces, la niña... Y ahí ya me comencé a urgir. ¿Cómo era? Y me dio las mismas descripciones. Me dijo, nos quedó mirando, era rubiecita, vestido blanco, zapatito de charol. Y me dio miedo. Y dije, ah, cresta. También la vio. Y fue como en cámara lenta. Los detalles, la cara. Y era como de cinco a siete años, más o menos. Nada de la niña. ¿Aproximadamente cuánto tiempo la viste? Pucha, eran unos diez segundos. Ah, igual la viste harto. Sí, porque la vi a la distancia. Mientras yo transitando. Estaba aquí, iba pasando. Y la vi. Claro. Y la miré por el espejo retrovisor y estaba ahí. Y movía los pies. Y seguía. Mira, y seguía en el espejo. Y estaba sola. No, no, solo. Ese lugar es, no hay nada, po. No conozco ya. Yo me he encontrado con diferentes animitas. No solamente con el tipo de casita. Incluso hay hartas que yo he visto que son, generalmente están haciendo como tipo lápida. Eso es lo que te decía en ese momento, que ya, que no son como lápidas. Oye, me comentan que está listo el audio. ¿Está listo? ¿Sí? Sí. Vamos a darle. Oye, en todo caso, lo voy a comentar. Igual me mandé el condor a haber dicho ese caso, porque sí, es mío. Pero está el lugar, sé dónde es y quiero volver. Quiero volver ahora, en este momento. Y me corro tan bien los detalles de lo que hice en ese momento, que nos detuvimos mucho antes, porque estaban arreglando una parte. Finalmente, me tuve que bajar al baño, porque quería hacer mi vida hasta ahí. Seguimos el camino, y las luminarias me llamaron mucho la atención, porque ese era el lugar. Y de vuelta, cuando quería pasar, había una tormenta de arena. Y no me dejó pasar, porque pasé por ahí como a las dos horas tarde. De un día domingo. ¿Y qué fecha fuiste? Fui en marzo, abril. Claro que esos periodos son para el norte, y después a esos lados es tormenta de arena. Tormenta de viento más que nada. Lo que pasa es que son tormenta de viento, y después eso se levanta pura tierra. Sí, y ese lugar es súper llamativo. Y justo ahí en ese momento no pasó ningún vehículo. No me encontré con ningún camión, ningún auto. Por ende, iba lento. Y estaba todo oscuro, así que ahí no hay nada. No hay absolutamente nada. ¿Sonido escuchaste? ¿Ah? ¿Sonido escuchaste? No, nada, porque iba escuchando la radio. Estaba ahí con la campana de la irrealidad, como esa cierta persona. No, yo iba escuchando radio. Yo tenía conectado el teléfono con un plug, con cable jack, escuchando música. Que ahí teníamos un poco internet, y podía ocupar Spotify, un ejemplo. Pero, y con la ventana abierta, porque iba fumando. Y obviamente giré la cabeza, y con el volante de acá, yo mirando para atrás. Y después miré el espejo. Claro. Y la niña sonreía. Lo que me llamó la atención, sonreía. Como que estaba con la meta aquí adelante, me voy a las piernas, y feliz como que íbamos pasando. Le dije, qué onda una niña. Qué increíble. Chico, perdón que lo interrumpa un poco, me estaban preguntando por interno por la sorpresa. La sorpresa que había prometido. Me dijeron, oye, Gerardo, ¿y la sorpresa? ¿Para cuándo? Y yo así como, no, esperen, esperen. Estoy ahí calmándolo un poco. Germán, ¿está el audio ya? Está el audio, y vamos con los comentarios de la gente. También. Ya, vamos con el audio primero, y volvemos con los comentarios de los queridos panelistas de los comentarios. Ya. Hay harto. Sí, hay harto. Vamos con el audio. Teleplay, tío Germán. No se escucha. No. En ese entonces yo trabajaba en una exportadora. Eh, ¿te explicas? No, modelo. Fue la discapacidad que estuve mirando este audio un poco tarde, pero tenía muchas cosas que son. Ya, mira, te cuento. No, está muy bajito. No se escucha. No, no, gracias. Yo era el transporte satélite, y andaban varios fajas. Y en ese entonces yo estaba la desinterdada del fajín de la imagen. En ese día, el fajín había terminado tarde, aproximadamente como a las 2 de la mañana, más o menos, para darte una idea. Y venía ya cansada, no me estando sola. Y, bueno, obviamente con una velocidad menos alta, estamos hablando del 140, pero lo único que quería llegar era San Felipe. Porque yo vivo en San Felipe, entonces, cuando venía de ella, desde el imáster, para acá, para donde yo vivo, eh, la venía en 140, muy cansada, y empezó a divisar la, que había un cono, cerca de la minera, ¿ya? Un cono naranja, ese es el típico cono de cuando uno cambia los bravineros para detener a la gente, para tirarla a la orilla, y había como una silueta, una persona apagada, y terminaba con un respetante. Ya, y no sé, si caldé, a lo mejor por el cansancio, ni una persona, pero yo estaba insegura que sí, con un respetante, con el típico gorro, y voy, y como vi a esta persona, ya tenía 140, y yo dije, no, esto era la parte severa, ¿ya? Y empecé a bajar, a bajar la velocidad, hasta llegar aproximadamente a los 60 kilómetros. Y eso cuando, voy llegando a esa niñita, de repente, veo a la persona, ya, pero como que se va alejando de ahí, se aleja, ya como de la niñita, como que, a ver, está parado, la niñita, cerca de la niñita, junto con el chono, y de repente, que yo no voy a aceptar, ya como que empieza a desaparecer, a desaparecer, y paso, y paso, paso, y como ya había bajado la velocidad, mire por el retrovisor, cuando veo que no había nada, nada. De ahí, yo dije, no, qué onda, y volví a mirar el retrovisor, y no veía nada. Solo, lo único que sí estaba, era el fondo. Y se pone, nada. Y como había bajado la velocidad, de repente, aparece un vehículo, por un callejón de corajas. No sé si era callejón, es donde hay una escuelita por ahí, no recuerdo bien, pero que apareció un vehículo, apareció, con mucha velocidad, salió, yo creo que había existido cosas de ese mundo, que si yo vengo muy rápido, probablemente siempre vengo, pensamos, si siempre pienso, cada vez que recuerdo, pienso que tal vez, oí ese vehículo chocaba conmigo. O me chocaba, o me mato, porque de hecho salió, por el costado, perno, hacia la carretera, y el vehículo lo había tan rápido, que salió, y siguió derecho, y no de la nada. Y eso, es la historia, que no sé si tal vez te va a servir, pero que, que sí, y bueno, si necesitas que te la vuelva a contar, te la vuelva a contar, pero esa fue, la historia. De hecho, cuando yo, después al otro día, me encontré a mis colegas, de lo que me había sucedido, bueno, en realidad, no todos me creyeron, pero sí, uno de ellos, que vive por ahí por partidos, me comentó que, que su abuelo le había dicho, que se aparecía, un carabinerí, después, por el tiempo, aparecía en la tele, un reportaje, del famoso carabinero, que paraba a la gente, y detenía, y le mostraba, la gente, la licencia, y después, se desapareció. En el caso mío, yo vi una persona, una silueta parada, y cuando vivía, me iba a acercar, me iba a estar. Esa fue la historia, espero que te sigo, cualquier cosa, no puede decir, que estés bien. Guau. Contada de primera fuente. Sí. Qué heavy. Está cortado, Germán, está silenciado. Está silenciado los medios, Germán. Perdón, ¿ahora sí? Ahora sí te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. No, no quería interrumpir el audio, durante el proceso. Interesante, lo que comenta, son de esos casos, que uno, en realidad, de forma personal, no quisiera enfrentarse, porque, como me pasó a mí, con la historia que comentaba, hace un momento, uno no, no sabe efectivamente, qué es lo que, está apareciendo, la calle, la vía, no te da, muchas veces, la opción, a lo mejor, incluso, de volverte, en el mismo momento, salir arrancando, y lo que más, y lo que te queda, es enfrentarte, con el fenómeno, que estás observando, entonces, tiene que haber corrido, un frío, por su cuerpo, en el momento, de, de, ocurrir este evento, que, 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 que es inolvidable, son de esas experiencias, que, que son, tremendamente fuertes, que activan nuestra, capacidad, cierto, de, de, de sobre, de protección, y, y la verdad, es que es inolvidable, queda guardado, y alojado, y en una parte, muy especial, de nuestro cerebro. Fuerte, oye, ¿qué les parece, muchachos, si vamos con los comentarios, de la gente, que está acompañándonos, en este momento, porque, hay una gran cantidad, muy interesantes, son grandes aportes, y, ustedes me van mencionando, la hora del comentario, y me encargo, de mostrarles en pantalla, ¿qué les parece? Ok. Ya, voy yo entonces, ya, no se colocaron, ya, mira, aquí hay un comentario, de la Jime, que le ha puesto, de saludar, de Santiago de Chile, la cual, dice lo siguiente, me llama la atención, el tema de las animitas, hay personas, que han muerto, en accidentes, y le construyen animitas, y hacen milagros, y otros seres, que fueron malos en vida, verdaderamente criminales, a quienes también, le han construido una animita, y les atribuyen, acciones milagrosas, podrían tener, esa capacidad de morir, o es la fe, el poder mental, de los solicitantes, que logran obtener, lo deseado, o lo que desean, los milagros, de santos en vida, como San Martín de Porres, o también, llamado, Fray, Escoba, los Consi, ahí ya no sé, lo que más dice, ¿qué opinan ustedes? Personas buenas, y malas, que erigen una animita, y se atribuyen milagros, o en este caso, peticiones concedidas, o las de la gente, mire, yo no sé, hay un caso, que es como súper, interesante, que es el caso, el caso de Emil Dubuá, que fue considerado, como el primer, asesino serial de Chile, que él, mataba, que era usurero, judío, y no me acuerdo, y gente que no fuera chilena, con el laque, bueno, y a él lo pillaron, y a él, se le hizo un, un juicio, se defendió, todo el asunto, pero igual, lo, lo, lo condenaron a muerte, cuando a él, lo entierran, también empezó, un fervor popular, porque al final, la gente, lo tomó como un Robin Hood, un Robin Hood chileno, entonces, y ahí empieza, la devoción, a Emil Dubuá, y también, y él, en Valparaíso, súper importante, como santo popular, lo mismo que, en Antofagasta, tiene, como santo popular, a Evaristo Mon, y a la, Elvinita Guillep, mira, acá, mira, acá hay otro comentario, que lo estaba revisando, que es de, de Claudio, Claudio Durán, que él es de Concepción, nos comenta lo siguiente, hay una hipótesis, energética, sobre eso, una radioestesista, dice que hay ciertos, vórtices energéticos, que ayudan, a que aparezcan espectros, o espíritus, en, en determinados lugares, sin esos vórtices, es más difícil, que aparezcan, y se refiere, a las apariciones de Animita, ¿qué opinan tío Germán? Existe una, una, digamos, quienes, quienes son un poco más puristas, con respecto a, a este tipo de, de casos, de milagros, que, digamos, apelan mucho más, a, a lo que es, la energía, cierto, del solicitante, más que, a la intervención de, eh, quién, a quién se le pide el milagro, en realidad, ponerse de acuerdo con eso, para, creo que resulta imposible, y, y resulta imposible, porque, a quién, tú tienes que preguntarle, es a quién pidió, y a quién se le concibió, a quién se le entregó, justamente, lo que estaba solicitando, pidiendo, tenemos personas, que caminan, desde Santiago, hasta lo vasque, de rodillas, agradeciendo, por algún favor, de salud, económico, de trabajo, el que sea, familiar, entonces, tú, de qué forma puedes, intentar convencer, de que, más que, la fe en la persona, eh, lo que sucedió, fue, la fe y la energía, que pudo, reunir, y pudo, generar, para que se, para que se realiza, ese milagro, creo que no hay forma, creo que es parte del, creo que es parte del misterio, y la verdad, es que empezar a escarbar, en eso, siento que no tiene, mucho sentido, finalmente, finalmente, lo, lo importante, aquí, no es quién, sino que, es el qué, cómo, el cómo, qué es lo que sucede, claro, y el cómo sucede, es interesante de analizarlo, pero, la finalidad, el, el desarrollo, digamos, palpable, de la petición, si se concreta, creo que eso es lo más importante, al final, quizás lo otro, no lo vamos a llegar a descubrir, y va a quedar como un enigma, para siempre, y va a seguir ocurriendo, no, no tenemos forma, de, de poder, entenderlo, incluso, eso creo. Mira, hay un tema, con respecto a que ciertos lugares, con energías telúricas, se han, se han, se han, erigido, ciertos santuarios, de la antigüedad, para calmar esa energía, yo hace poco, bueno, pues, en este viaje, cuando hice el, el tema de la animita de Negroset, un poquito más, más allá de, los vilos, hay una ermita, que se llama la ermita, de la Virgen del Palo Colorado, yo llegué ahí, compadre, pero sabes qué, lleno de velas, por todos lados, y era, las siete de la mañana, y estaba lleno de velas, de la gente, que le va a dejar, plaquitas, agradecimiento, y todo el tema, y, y eso, para mí era un lugar telúrico, que está ahí, igual que, en, en la Puesta del Melón, hay una animita, que no es como animita, es un santuario chiquitito, a la Virgen de Andapoyo, tú llegas ahí, para mí es un centro telúrico, en lugares que no, no deberían estar, el por qué las colocaron ahí, mira, voy con otro, mensaje que yo lo vi, me llamó mucho la atención, y es de Muriel, nos da un ejemplo, en Texas, Estados Unidos, hace años murieron, muchos niños, de un bus escolar, por el ferrocarril, a pesar, de que el camino, va a cuesta abajo, si tú vas, con tu auto, y lo dejas en neutro, el auto se mueve, y quedan las manitos marcadas, donde ellos posan las manos, para que no te ocurra, lo mismo que ellos, o sea, a pesar de que el auto, quede en bajada, este comienza, a subir, y quedan las manitos marcadas, esto es en Estados Unidos, Texas, Gerardo, ¿habías escuchado algo, sobre este tema? Sí, de hecho, una vez lo comenté, no me acuerdo, si fue en La Barcaza, o en Cementerio Inglés, no recuerdo, pero comenté este caso, resulta que, unos niños fallecieron, un accidente, un furgón escolar, quedó parado, justo al medio, de las vías del tren, pasó el tren, murieron todos, los niños, esto fue, hace algunos años ya, y resulta que, había un, una leyenda, había una leyenda, porque lo digo, entre comillas, porque la gente, en YouTube, si ustedes van, pueden ir a buscarlo, y están las pruebas, la gente le coloca tal, con la parte de atrás, de los autos, ¿ya? y se van viendo las marquitas, de las manos de los niños, ahora, un detalle súper importante, hay una pendiente ahí, y el auto, debe irse para atrás, pero el auto, aunque lo tengas en neutro, se va hacia adelante, nadie entiende cómo, y las manitos, de los niños, quedan marcadas, y, claro, no se escuchan voces, ni nada por el estilo, pero, ¿cómo tienes que hacer la prueba tú? la manera es, deteniendo el auto, en las vías del tren, y ponerte en el auto, y ahí tu auto, va a empezar a moverse solo, es porque los niños, te quieren sacar de ahí, si hay gente que pone talco, en la parte trasera del auto, y otros ponen harina, y efectivamente, hay personas que se han grabado, poniendo el auto, completamente en neutro, estando en rojo, el semáforo previo, al paso por el cruce ferroviario, bien como comenta Gerardo, y el automóvil, comienza a avanzar solo, 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 si la obligación, después de pasar la línea, es doblar, o hacia la derecha, o hacia la izquierda, porque viene una intersección, pero, pero sí, es un efecto que, que está, está documentado, existen, existen varios videos, donde se muestra, ese, ese efecto interesante, que, que quedan efectivamente, y de hecho, hay personas que, graban, y han puesto cámaras, tanto en el interior, como en el exterior del auto, para que, digamos, quede como evidencia, que no existe ningún tipo de intervención, me refiero, en el interior del vehículo, para que se vea que el auto queda completamente en neutro, y en el exterior, para que, eh, queden registros también, de que no existe nadie, que esté, generando estas manitos, que quedan, y quedan plasmadas, justamente, en la parte posterior del vehículo, es, es, totalmente, cierto, interesante, el caso, ahora, si existen otros, otros lugares, eh, donde, existe esta manifestación, del movimiento involuntario de autos, pero que no tiene relación, con algún accidente, por ejemplo, en Rapanui, cierto, en Isla de Pascua, existe un sector, también, que tiene esta, energía, si pudiéramos llamarlo, de alguna forma. Juan Fernández, ¿dónde está la, la piedra del jaguar? Hay una parte acá, no acá, en San Esteban, en Jaguel, que es el árbol magnético, se le llama, también ocurre lo mismo, pero es con un árbol, tú pones el vehículo, eh, en pendiente, y el, y el vehículo, se mueve, hacia el árbol. ¿Y son datos que no, no se dan a menudo, o que no todos, yo no los conocía, y hay que, que ir para comprobar, de verdad, fascinante. Oye, mira, hay otro, comentario, ya que nos queda poco, de programa, antes que se me fuera, acá está, lo comenta Catalina, que aprovecho de saludar, ah, bueno, antes que nada, saludar a Nelson Miquingo, que nos está viendo desde Argentina, aprovechando, de que está, ahí. Una vez, escuché, que cuando una persona muere, en un accidente, se debe ir, a recoger el alma, y llevarlo, hasta donde va a descansar, o si no, va a descansar, y quedará atrapado, en este plano. Opinión, ante esta, aseveración, realmente, pasará, por eso, las apariciones, de las animitas. Yo tengo mi teoría, y se las voy a explicar. Es una de las teorías, que se ha, comentado, desde siempre, en ese sentido, en términos, de investigación espiritual, cierto, espíritu, de, de, de grupos, que se dedican a esto, que, entregan esta, esta explicación. Podría ser, podría ser. Mira, como te digo, yo en el, en lo que sale en folclore, en el libro, la animita, de Oreste Platt, indica eso, que la, el alma queda, como, atrapado, en el lugar, donde se derramó, su sangre. Eso es la, la parte, podría llamarse, folclórica, un poco, o antropológica, de creencias populares. Pero, si tú ves que, o a mí, por lo menos, me han llegado, dos o tres personas, personas que me dicen, que han visto, o, o, o creen haber visto, un, a la persona, que falleció en el lugar. No, no podría decirte que no, sí, sí, o sí, sí, sino, hay que dejar ese espacio, para, para ver, qué es lo que pasa. Pero, no, no podría ni asegurarlo, ni negarlo, que te digo, hay que investigar más, no, no. Chicos, una cosa, volviendo al tema anterior, de los niños de Texas, que estaban preguntando ahí, cuándo había sido, ocurrió un día, dos de diciembre, de 1938, esa fue la fecha, ya lleva hartos años, este mito, de los niños, eso quería comentar, muchachos, que estaban preguntando, adelante, por aquí. ahora, mi punto de vista, en base a lo que es, las apariciones, y que voy a descansar, y desaparecer, yo solamente voy a, a retratar acá en pantalla, lo que me ha llegado, a través del tiempo, que ha sido mucho, y, bueno, al final, yo quiero entregar, un dato, un dato súper importante, de lo que es el fenómeno paranormal, pero lo dejo hasta el final, para que la persona, descanse en paz, dependiendo de la creencia, si, el cuerpo es solamente, un almacenaje, un depósito, de algo mucho más poderoso, que trasciende, y el por qué aparecen después, es más que nada, porque no tiene un descanso, en muchos lugares, se ha escuchado, cuando, en el campo, en el folclore, se estipula la frase, están metiendo miedo, o están penando, en los años 60, 70, acá en Curacabí, y esto es un relato, muy cercano, de una persona, que quiero mucho, viviendo, en las cercanías, del río, Puanque, ese tiempo era río, porque era bastante grande, había una corrida, de álamos, muy antigua, y cada vez, que pasaba por las noches, se escuchaba ruido, en esos árboles, movía las ramas, se escuchaba, como que alguien, esto era colgado, se escuchaban risas, movía los árboles, me tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo, y así fue, durante muchos años, y cada vez, que alguien pasaba, ya sea de día también, se escuchaban voces, y a la vez también ruido, como que alguien, iba a caer del árbol, y te iba a tomar las piernas, la espalda, por las orillas de los árboles, la maleza, todo ok, hasta que un día, el padre, de la niña, que le contó, en este caso, me contó esa historia, estaba haciendo unos alambrados, y de repente, encontró un saco lleno de huesos, pero, los huesos estaban como en forma, casi fetal, había sido asesinado, y los huesos estaban dentro de un saco de arpillera, de arpillera, que lo que hizo esta persona, tomó los huesos dentro de un saco papero, lo llevó al cementerio, y de ahí, se acabó, todo, no se volvió a escuchar ruido, ni de pelar, ni mucho menos, ahora, esa historia me la contó mi mamá, porque ella fue cuando pasaba por el sector de los áramos, y escuchaba cuando metían ruido, y mi abuelo, fue quien sacó los huesos, y lo llevó al cementerio, acá de Curacabí, y lo colocaron en una fosa común, el párroco, de aquel tiempo, efectuó su, su responsa, y ahí se acabó todo, por ende, en base a eso, estipulo, pienso, es algo personal, que el alma, o el espíritu, el espíritu en este caso, disculpen, sacarlo de su lugar, y llevar al descanso, porque algo quedó ahí, algo físico, que marca el punto del accidente, una gota de sangre, puede ser un trozo de cabello, etcétera, cualquier cosa, ropa, pero yo creo, que tiene que existir, alguna forma de sacar, ese espíritu de ahí, y llevarlo a un lugar de descanso, que es el cementerio, aunque es súper pagano, es súper egocentrista, tener un cementerio, porque está en todas partes, aunque es un ritual, y se tiene que respetar, pero hay un lugar de descanso, que es el cementerio, y dependiendo de la religión, ascender a ese espíritu, que está ahí, yo creo que se puede, ¿cómo? no tengo idea, pero yo acabo de dar un ejemplo, de cosas que sí pueden, solucionarse. Interesante, interesante el caso, y el remedio, increíble, que realizando esa acción, ya finaliza, se finaliza justamente, una serie de sucesos, anteriores, que conectan, la otra realidad, con nuestra realidad, eso, eso es lo que a mí, me llama mucho la atención, ahora, está disponible ya, el video, de Gerardo, que muestra justamente, este lugar, como escondido, al parecer, o no Gerardo, ¿cuál, el de, el cementerio católico? ah, claro, claro, sí, mira, vamos con el video, ah, disculpa, ah, ya, corre video, siempre quise decir eso, jejeje, siempre, siempre, corre video, las catacumbas, del cementerio católico, mira, tienen sus velitas, 1906, está lleno de escombros, acá vieja, ten cuidado, sí, sí, voy agachado, no tengo idea, mira, una virgen, vamos a la otra, vamos a la otra, vamos a la otra, lo que ustedes vieron, esas son, las catacumbas, pero hay, ojo, por lo que me interese, mismo día, porque tuve la suerte, de que una de las personas, que hacían los tours nocturnos, en el cementerio católico, cosa que ya no se hace, ojo, porque estuve tratando, de organizar tours, al cementerio católico, con mi grupo paranormal, Chile, ya está imposible, y resulta que, este chico, nos contó que él, y otro compañero más, hacían los tours, y, por mera suerte, se nos acercó, y nos empezó a hacer un tour, a nosotros, durante el día, y llegué, y me metí para allá, para esta zona, llegué de casualidad, no conozco el cementerio, no, no lo conocía, hasta ese momento, el católico, y, están esas catacumbas, pero están las otras, que era donde, se comete, la mayor cantidad, de delitos, por así decirlo, donde la gente va, se mete, sacan, se roban cosas de ahí, hacen rituales, Germán, por ahí te mando unas fotos, también, no sé si las tendrás, por ahí, sí, dale, bueno, el tema es que, dentro de esta foto, ustedes lo que van a ver, hay en una de las paredes, antes de entrar a este, a este lugar, donde estaba con velas, hay unas escaleras, y al costado derecho, hay un cristo, que está dibujado, también hay unos logos, para hacer pactos, y todo eso, y el otro lugar, que está, un poco más allá, que también son unas catacumbas, pero más antiguas, démosle Germán, démosle, gracias compadre, y esas otras catacumbas, están cerradas, bueno, ahí está la entrada, está todo, muy sucio a veces, el techo, se ve muy bajito, espérenme, la voy a agrandar aquí un poquito, ahí sí, ahí sí, el techo es muy bajito, menos mal que les mande el video, donde no me planto el cabezazo, si no se estarían todos riendo, en estos momentos, muestre, mira, hacia el fondo, si se dan cuenta, hay tres pasillos, que son exactamente iguales, a ese que le acabo de mostrar, son los tres iguales, cada cual da más miedo, que el otro, porque tú vas girando, y no sabes con qué te vas a topar, ese es como uno de los miedos que da, Germán, ¿hay alguna otra imagen por ahí? Ahí están, así son de largo, y son muy bajitos, y el por qué estaban esas velas ahí, no lo sé, no tengo idea, yo llegué, me metí nomás a entusiar, y me topé con esa sorpresa, se dieron cuenta que en el video, también se veía una virgen, bueno, ahí no se logra ver mucho, la nitidez de las fotos, no son tan claras, ¿quién enciende las velas? Rosario, mira, la verdad es que, no lo sé, yo creo que, ahí está la que les decía, el Cristo, fíjense, eso está justo en la entrada de eso, también mandé la foto de, la de Italo Noli, ah, bueno, esas son imágenes que fui sacando por ahí, Germán, es lo mismo de lo anterior, son imágenes, ay, devuélvete una, ya, esa imagen, la tuve que sacar con flash, adentro, y así el fondo es oscuro, pero oscuro, 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 no se ve nada, y esas eran las catacumbas antiguas, que están cerradas, y no se puede pasar para allá, porque ahí es donde la gente iba, y hacía sus rituales, y tuvieron que ponerle rejas, por todos lados, por los lados, para que la gente ya no siguiera pasando, lamentablemente no se puede entrar ahí, y tuve que llegar hasta ahí, y saqué la foto, no me tope con ninguna sorpresa al fondo, le hice harto zoom ese día, dije, uy, quizás se ve algo, no, no se ve nada, ¿para qué le voy a mentir? La siguiente imagen, Germán, acá está la de Italo Noli, ¿se fijan en la figura que hay al lado? Esa misma, no sé lo que es, es muy extraña, es muy extraña, y estaba ahí, y me llamó mucho la atención, recordemos que él fue quien, asesinó a los dos PDI, y bueno, luego lo mataron, y hubo una persecución, y que en su casa, también él tenía un dispositivo, que al abrir la puerta, una escopeta, o algo, disparaba, directamente, él tenía mucha, mucha seguridad, y era muy desconfiado, la siguiente imagen, no sé si habrá más, por ahí, no, no, nos devolvimos a las mismas imágenes, Jorge Noli, Italo Jorge Noli, ay mira, murió el 2011, claro, no recordaba bien si era el 2011, 2012, ahí está la fecha, eso ha sido muchachos, la experiencia que tuve, me costó un montón, encontrarla, la de Italo Noli, está al fondo, al fondo, y tienes que subir muchas escaleras, y me costó mucho, como no conocía el lugar, me costó mucho, me perdí por todo, hay preguntas, si ese fue el lugar, donde te pegaste el cabezazo, o fue otro, no, donde estaban las velitas prendidas, ahí me planté el cabezazo, uy, buenas imágenes, el techo muy bajito, sí, el modelo más o menos, pero más de los modelos, pero la imagen estaba buena, como final de cumbia, ay no, claro, ay no, es, bueno, se conoce, y se sabe que, el tema de, de, tumbas escondidas, o de difícil acceso, tienen una, una relación con una explicación, bastante lógica, que es, obviamente, en primera instancia, que la familia prefiere, que no sea, de fácil acceso, cierto, el, el llegar al lugar, donde descansan los restos, de, de algún familiar, y, y en otros casos, son, son tumbas de personas, a las que, eh, ciertas, ciertas organizaciones, prefieren que se mantenga, alejado del conocimiento público, eh, recordemos que, en, en Europa, en Francia, en Italia, existen, eh, catacumbas, cierto, existen, verdaderos cementerios, que están bajo tierra, y que están totalmente escondidos, sobre todo, de épocas complejas, de, de la historia, de, de estos países, en España también, hablamos sobre todo, de la Inquisición, donde existieron muchas personas, que murieron, injustamente, e intentando esconder, justamente, estas injusticias, que, se crearon, este tipo de cementerios, bajo, bajo tierra, también, cercano a lo que es, el centro de Perú, cierto, en Lima, en, digamos, la capital, Lima, también existe, efectivamente, también catacumbas, en Alemania, existen, también, catacumbas, donde existen, cantidad de, de huesos, de, cierto, de, de todo tipo, del cuerpo, de personas que murieron, también, bajo, la dominación nazi, así es que, es algo que no es desconocido, es algo que, que sabemos que existe, y, pero que en Chile, es poco común, en ese sentido. Sí, lo que iba a acotar, a lo que estabas comentando, Germán, es que, en Francia, esas catacumbas, que está llena de huesos alrededor, la han visto, pero, se puede hacer tour, van con guías, o sí, porque creo que es tan grande, que la gente se puede perder, está prohibidísimo, alejarse de los, de los guías, acá, acá en Santiago, también, tenemos túneles subterráneos, que, quiero ver, si podemos, o, o, puedo, con el grupo, paranormal Chile, partir para allá, y ver la posibilidad, de hacer algún tour, si es posible, y, y ver si, si se puede, la verdad es que, eh, los tours, hoy en día, están bastante escasos, eh, fuimos dos veces al general, este año, y sería todo, el tour nocturno, y la idea de nosotros, era ir al católico, pero como no se puede, no, no, estamos buscando otras opciones, si, chicos, si alguien más sabe, sobre algún tour, acá en Santiago, que por favor nos avise, que llama el más 569, no, eso es lo que tienes, poa, avisa, escuchando, porque es cosita, la Muriel recién me puso, en uno de los comentarios, que debajo de las iglesias del mundo, existen muchas catacumbas, y hay una, hay una cosa, que antiguamente, eh, había iglesias, o las iglesias más antiguas, eh, ellos, usaban como cementerio, parte de la iglesia, si, tú vas, eh, yo acá en Ovalle, tengo el, el, la iglesia de San Vicente Ferrer, está, hay unas murallas, que ahí están la, se supone, eh, hay, que los usan como catacumbas, y la, hace unos, unos meses atrás, cuando fui a Barrasa, también, y, hay una iglesia, que está abandonada, que se llama, la iglesia Cerón, que está como, para, para, Rebultado, que también, eh, y eran como las iglesias más, en su tiempo, las iglesias que eran como, más poderosas, tenían, adentro, eh, eh, como pequeñas tumbas, para la gente, que la gente de plata, pues, obvio. Bueno, ahí, Muriel dice, debajo de la iglesia del mundo, existen muchas, ay, me he perdido, lo que está diciendo el Mario. Claro, y, el Vaticano, lo que tiene debajo, todas las documentación, que tienen, esa documentación, que es totalmente, eh, que no se la pueden decir a nadie, aparte, la cantidad de oro, que tiene el Vaticano, bueno, esos son otros temas, pero también están muy ligados a esto, porque está todo metido. No busquen bloqueo, no busquen bloqueo, gracias. Me van a censurar, señores, me van a censurar. Oye, en la iglesia, en la catedral de Santiago, tú tienes, están los restos, el resto de los, o los restos de los hermanos Carrera, y, también, los corazones de los héroes de la Concepción. Exactamente, la batalla de Concepción, en Perú, está también, digo, Portales, eh, sepultado, eh, en la iglesia, en la catedral de Santiago, existen, es que, era costumbre, y de hecho, era costumbre de personas que tenían acceso, acceso, digamos, poder económico, importante, de la época de la colonia, por lo menos en Chile, ¿cierto? Y de la independencia, personas que tenían acceso a dinero, ¿cierto? Ellos podían pagar, por efectivamente, quedar dentro de lo que son, eh, los, los muros de, de las iglesias. Eh, es totalmente común, eh, tanto en la iglesia, en la catedral de Santiago, como en la iglesia, que se encuentra en la calle Estado, que, que es la iglesia, ¿cierto? Por, por, por excelencia de Catalina de los Ríos y Lisperger, que pagó muchísimos años, para que, eh, todos los años su alma fuera de alguna forma expiada, ¿cierto? A través de este pago que se le hizo a, a la iglesia de los Capuchinos, y, y, y también allí existen, si, si uno va y hace el recorrido, ¿cierto? Por el interior, existen muchos, muchas personas que están en, sepultadas ahí, y que son personas de la historia de Chile, que tuvieron influencia en algún momento, eh, en, en lo que es la independencia y en esa época, efectivamente. No te preocupes, Mario, los perros también quieren comentar. Quiero hacer un comentario, y a, a mencionar el barrio Independencia, que es un casco histórico, y hay muchos lugares que están abandonados por parte de la iglesia, y hay otros que están, entre comillas, bien cuidados, y que son más antiguos, o, o casi, más, o casi de la misma nivel que la iglesia más antigua de Santiago, que están con, ellos tienen pasadizos. Y son algunos que están ya casi abandonados, y no los dejan pasar, como también el que está en General Maquena, no, General Maquena, la calle que está paralela a la ruta 5, pero hacia, hacia Brasil, no recuerdo el nombre de esa calle. Hay una que también está a punto de caerse, y también fue una iglesia bastante antigua, que está con unos, unos palos ahí, sujetada. Pero el barrio Independencia llama mucho la atención, y recuerden que si quieren ver catacumbas, quieren ver, eh, lugares de tránsito implícito de la iglesia católica, vayan al Mall del Centro, en el estacionamiento, saliendo, hay uno que está al ladito, justo en la salida, hay uno de los, de los túneles, lo pueden ir a observar, o, en el río Mapocho, en el puente Calicanto, yéndose al centro, mano derecha, está el reingreso. o, hay otro también, en el cerro Renca, ah, también, que tiene las letras, o tenía las letras que decía Renca, la lleva, allí también, ahí está, que está cerca de los filos, los vimos, sí, esa es la cueva, don, ¿cuánto se llama? Ahí, ahí está la cueva de, de los rujos, no hay una cueva, la cueva de, era, era de una, de una, o sea, se dice que era de una, de una empresa minera, que tenía un particular, allí, la cueva de Don Emilio, de Don Emilio, sí, efectivamente, pero, pero, hace, un par de años, con suerte, se descubrió, por, por un movimiento natural, de tierra, o sea, por un temblor, se descubrió, se desprendió, en realidad, una parte de, de los cerros, y, dejó al descubrimiento, hubo abierto, un acceso a un túnel, en lo que no se sabe, a dónde llega, está, inclu, existen fotografías, por ejemplo, de, de la entrada, en piedra, cierto, este círculo, a la entrada, cierto, que, que es la entrada, la, a, al túnel, está a cargo de una universidad, ese estudio, y hasta el momento, no existen novedades, con respecto a eso, era muy común, también, en ciertos, en ciertos pueblos, que existiera una conexión, entre, la iglesia, o la iglesia, digamos, del pueblo, y, algunas, algunos, eh, algunas viviendas, cierto, de, de personas adineradas, también, en el caso de Talagante, por ejemplo, en el norte, existen varias, varias iglesias, que tienen conexión interna, por ejemplo, con hogares de niños, y un largo, etcétera, que están ubicados, a muchos, también hospitales, efectivamente. Yo creo que había, un tipo de, de, de túneles, en el, el cementerio general, por la, Plaza La Paz, por ahí, se habían descubierto, no? Yo mañana les voy a mandar la foto, que está en el puente Calicanto, para que la puedan ver. Podríamos verla la próxima semana. Sí, yo les voy a mandar la foto, y voy a tratar de ir al Mall del Centro, como está cerca, y hacer un video de ese Pasaison, que está prohibido el paso de peatones, pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. E ingresar a la iglesia de los Carolinos, que está ahí en Independencia, que es una de las más antiguas, que tienen Catacumba, y nos dejan ingresar, está cerrado, pero vamos a ver, qué es lo que se puede hacer. Y ese era el recorrido más abajo, que es el barrio Ocasco Histórico, donde estaba la congregación, o los conventos, que está cerrado para el público. Qué raro. Y la iglesia de las Ánimas, que está ahí en Teatinos. Oh, la Capilla de las Ánimas. Esa, la Capilla de las Ánimas. La Basílica del Salvador, es la que dices tú, Mario, que es la que está a punto de caer ahí, en el... Esa misma. Entre Brasil y la Panamericana. Exacto. Esa es. Pero está a punto, pero ¿qué secretos debe guardar? Uf, muchísimos. ¿Para qué nombrar la de Santo Domingo? ¿Para qué nombrar la que está ahí en... en Estado, como tú bien dices? ¿O la que era la iglesia de los jesuitas? La iglesia de la compañía, y cuando la vendieron a... para hacer el ex congreso, ellos, como cláusula, era que ellos no podían edificar este bajo. que todo lo que era, como que había sido como bópeda, que tenía que quedarse rato. Ahí después se creó un... una novela de un contemporáneo, como que se llamaba la bópeda de los jesuitas, que era una novela que se vendía como... por número, muy parecido a lo que fue el... Sherlock Holmes y todo eso. Oye, hay un mensaje... Pero no hay que chilenos. Hay un mensaje de la Muriel que se puede confirmar con los Tajamares y parte del puente de Calicanto Antiguo que está en el Parque de los Reyes, pero lamentablemente ese sector es súper peligroso. No recomiendo ir a ese lugar. Y lo dejaron justamente ahí por eso, para que no fueran a meterse. Son cerca de seis Tajamares grandes y parte del puente antiguo del Calicanto. Ahí antiguamente salían muchos a saltar y yo salía a correr antes cuando vivía en Santiago y después unos guardias me prohibieron que pasara por ahí. Dígalo, salía a saltar usted también. No, yo salía con la Matilda a correr con mi perrita, así que no venga un cuestión. Los ladrones con unión del Mario tengo entendido. Ella atacaba ahí y yo saltaba a las personas. No. Así que, bueno, tenemos harto para recorrer y harto para comentar la próxima semana. Yo tengo la iglesia al lado, la de los carolinos, así que no hay problema. Podría ahí hacer unos buenos comentarios. Estoy en el casco histórico, céntrico, pero que la gente piensa que está... O sea, sí, es peligroso. Voy a admitir, es súper peligroso. Pero estamos rodeados de algo que no teníamos idea. Estamos hablando de casas con patios gigantes. Gigantes. Casas avaluadas en más de 200, 500 millones de pesos. Y casas que ya se las lleva el viento. De gente muy humilde. Y quizás que guarden sus subterráneos. Yo me comprometo con ir a grabar el claustro de Santa Teresa de los Andes. Santa Teresa de los Andes. ¿En Auco? No, en Los Andes. ¿En Auco? No, en Los Andes. Es que detrás de donde está la iglesia está lo que comenta Mario. Y ese sector se le llama Auco, efectivamente. Sí, porque yo fui cuando estaba en el lado oscuro. Cuando fui, no, cuando fui al lado oscuro fuimos a hacer un retiro de allá. No, un retiro. Ah, un retiro. Ah, estaba metido pero de fondo en el lado oscuro. En el lado oscuro total. Puh, eso sí. En el 330. En el 303. 3303, eso. 3303. Con respecto a lo que ustedes están comentando del santuario de Auco. No, yo voy a ir a lo que era el claustro... Ah, de las descalzas. En Los Andes. En Los Andes. Ese es otro. Que ahí fue donde ella estuvo. Sí. Qué hermosa. No. Sí, súper bonito. Porque está el templo emotivo y está... O sea, nada que ver con el templo de... Estás hablando de Mavispú. El templo de Santa Teresa que es de Auco y está el... En este caso el claustro de Los Andes. Sí. Buen tema. Buen tema para la próxima semana. Nos vamos directamente con Paso al Infierno directo. Free Pass. Sí. Sí. Vayan preparando sus maletas porque ya estamos con pasaje directo. Ahí creo que tenemos fiesta con DJ DJ Manriquez. Los tragos va a estar el barman Holguín. En la... Picaneando los reggaetoneros Gerardo Vega. Y usted arriba se va bailando. Obvio, pues, señor. Obvio. DJ Demonio. Bueno. César Cárdenas nos está saludando, ¿cierto? Ha dejado varios comentarios que por ahí dice muchos destellos a todo el lago de la... Lado, me imagino, de la cordillera del campo visual. Una hora viendo y ya con... Ya van como 500 destellos. No hay pronóstico de tormenta. Entre... A ver. Entre Volcán Calbuco y Volcán Yates. Cuna de muchos eventos paranormales y avistamientos de ovnis. Bueno, quedamos atentos. Pueden ser los sprites o enanas rojas. Puede ser. Pero había que... ¿Dónde es roja? Depende del investigador como le llame. Bueno, igual son enanos. Oye, voy a llegar un segundito. Así que, bueno, aprovechamos de agradecer, ¿cierto? los comentarios. Lamentablemente nosotros estamos bastante lejos de ese lugar como para poder observar. Yo donde me encuentro, la verdad es que he estado mirando y el cielo está totalmente cerrado y de hecho tiene mucha mucha pinta de lluvia. Quiero leer alguno de los mensajes, muchachos, si me acompañan. Por ejemplo, el último comentario Muriel Hardbottle dice, oye, averiguaron por lo que les dejé dando vuelta los tres días de oscuridad que se supone tiene ahora en diciembre. con respecto a los tres días de oscuridad yo la verdad es que he escuchado de ese fenómeno en varias ocasiones pero nunca se ha dado nunca se ha dado igual que el tema de la llegada de los seres extraterrestres al planeta hay varios varios varias personas que han entregado ese designio pero nunca ocurrió. Ese tema de los tres días de oscuridad generalmente se habla como una de señales de la Biblia al fin del mundo pero escucha si tú veis todas las religiones siempre cuando se fundó la religión católica por Saulo de Tarso era una religión que era como fin mundista porque siempre era el fin está cerca y pasaron dos mil años y todavía no llega entonces no ha pasado la venida de Cristo era no era para doscientos trescientos años era como a la vuelta de la esquina sí pronto me acordé de la escena del Titanic y han pasado cien años y el recuerdo como que falló me estaba acordando de eso pero tiene bueno hay que ver en diciembre qué días no salen los días Muriel no dijeron algo acerca de eso de los días y qué fenómeno astronómicos vendría siendo el tema de los tres días de oscuridad sería eclipse no no sabría decirlo si es que se puede veintiuno veintidós y veintitrés wow cerca la navidad no va a haber regalos este año muchachos no hay regalos ahorrense los regalos pero si lo vemos en el contexto de ciencia resulta imposible de que puedan ocurrir en el fenómeno global tres días de oscuridad resulta imposible ya no no podría suceder por las características de nuestro universo no no y de nuestro vecindario cósmico que es lo más lo más cercano no podría ocurrir pero es es algo que yo he escuchado tantas veces que en realidad a estas alturas ya ya no le creo en absoluto no sé si ustedes sabían pero en algún momento hubo un año entero de oscuridad que se dio en el peor año para vivir justamente en la peor época para vivir que fue que hubieron pandemias eso fue todo esa fue la explosión de un supervolcán claro y fue por la explosión de un volcán y ese volcán dejó todo tan oscuro tan oscuro que estuvo un año aproximadamente en oscuridad eso pero se sabe el motivo exacto ponte en el contexto de que pudiera ocurrir nuevamente eso hoy que es lo que generaría como consecuencia la consecuencia es que se extinguiría todo tipo de vida en el en el planeta se extingue todo tipo de vida recuerda que los rayos del sol la el paso aunque sea aunque esté nublado de igual forma los rayos del sol pasan por las nubes y eso genera vida el el sol para nosotros significa hoy vida entonces si llegase a ocurrir técnicamente se perdería todo lo que es vida en el en el planeta Patricia Román nos hace una consulta muchacho la anterior la anterior dice tengo una duda se dice que no se puede sacar nada de los cementerios ni flores figuras nada ¿qué pasa con los registros fotográficos? ¿será lo mismo? no 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 son lo mismo no están en contacto directo al parecer desde mi punto de vista es porque no están en contacto directo lo mismo cuando uno saca un trabajo de brujería por ejemplo no te va a hacer nada al trabajo de brujería pero si aunque no esté hecho para ti si tú lo tocas con las manos sin protección sin guantes sin mascarilla te puede llegar algo a ti ¿ok? entonces algo estaba diciendo Muriel y yo creo que no tienen no no desde mi punto de vista no tienen nada que ver una cosa con la otra sí es muy bueno lo que dice ella eso de que no hay que llevarse cosas de los cementerios conozco casos muy cercanos de gente que ha sacado un juguete flores lo que sea y no te dejan tranquilo hasta que lo vas a devolver así que prohibido hacerlo muchachos está prohibido y sobre todo si es que andan en otra ciudad y se les ocurre viajar la misma noche menos todavía después para devolver a mí me pasó este año yo anduve como dos o tres veces metido en el cementerio general de Antofagasta y un día y no no me llegué nada pero un día ya había pasado el día de la mamá y de repente me fui metiendo entre entre las tubas todo el asunto y de repente empiezo a mirar los juguetes había unos juguetes que se estaban moviendo que se movían bailaban y yo casi casi me fui de espalda y después mirando bien los juguetes eran solares eran solares pero eran así pero mucho o sea y había unos muy antiguos que eran solares y se movían pero yo casi me llevo un infarto ese yo me imaginaba a Nabel eran unos monitos así chiquititos pero que bailaban así estaban todos bailando así y de repente encontré y no y está ahí todo mirando así estaba todo viola y de repente me doy vuelta por una de las partes así y no encuentro pero con siete juguetes así bailando el poder de la sugestión la paraidora también a veces claro mira lo que dice Muriel depende los trabajos de brujería no se tocan claro un trabajo de brujería no se debe tocar y la persona que hace el trabajo tampoco debe mostrárselo a otras personas y tampoco debe contarlo lo que está haciendo se puede hacer un trabajo de brujería es tan simple como con útiles de con material de cocina por ejemplo se deben utilizar elementos naturales siempre por ejemplo no puedes encender una vela si no lo no lo vas a hacer con un encendedor ¿por qué? porque no es natural el fósforo el fósforo lo mismo para los inciensos las velas los inciensos se utilizan siempre elementos naturales lo otro el tema de ocupar una hoja no puedes ocupar una hoja que tenga rayas y lo otro debes pasarle tu energía debe ser una hoja de estas de imprimir que son estas hojas blancas puedes hacerlo puedes hacer un trabajo de brujería hasta con un limón con lo que se te ocurra con lo que se te ocurra es muy muy sencillo ahora si te los ven o o los tocan ya tiene la energía de la otra persona por ende ya el trabajo no sirve oye acá la lavero habla de mucha ropa de muertos del cementerio y se vende en la feria ¿está ahí? ah sí también yo me acuerdo de haber escuchado una historia en creo que en San Pedro hay unos monitos que se llaman los Ekeko que son como autóctonos de allá que llaman la abundancia pero creo que en algunos algunos Ekeko esos vienen con ropa de muertos y son súper potentes wow ah ahí están muchachos podríamos estar toda una noche hablando de estos temas pero bueno lamentablemente el tiempo ha llegado a su fin hoy día de hoy se pasó el programa hemos hablado de temáticas comunes y silvestres y enigmáticas que no todos se preguntan o se cuestionen del por qué esto qué pasa con esto al final terminamos con situaciones que están viviendo con nosotros día a día bueno por lo menos los que trabajamos o vivimos en Santiago los que están en regiones pasan también con los lugares santos ejemplos santos entre comillas pero que guardan enigmas tan grandes que vale la pena traer a colación comentar y a la vez también esperar qué es lo que dice el público que también nos entrega bastante información muy valiosa y del cual por mi parte yo agradezco así que muchachos nos comenzamos a despedir de este nuevo conversatorio ha sido bastante interesante y los dejo cordialmente invitados para el martes para enigmas el miércoles con el programa del Paolo de todo un poco el jueves con la barcasa el sábado con feedback obvio y el domingo con el conversatorio chicos palabras antes del cierre les dejo la pantalla a todos ustedes ya voy yo nada muchachos darle las gracias a todos por estar acá como siempre gracias por el apoyo voy a dejar ya para la próxima semana la sorpresa no se pudo hoy pero la vamos a insistir hasta la próxima semana porque realmente está muy muy buena yo sé que les va a encantar así que eso chicos a ustedes también darle las gracias por este día tan lindo y cerrar de esta manera la semana que es bastante entretenido nos vemos y que estén muy bien nos vemos el próximo domingo mario malo mario malo las gracias chicos por el apoyo al conversatorio y dejar los invitados para que sigan bueno el tiktok de la cueva de fitón si les gustó el material espero que lo lo sigan y si quieren escuchar de mejor manera la historia del carabinero busquen relato de lo insólito ahí está la historia para que las puedan escuchar y hay otros relatos también súper interesantes con respecto a ufología y temas paranormales así que los dejo invitados chiquillos y muchas gracias excelente excelente lo dejaron hablar muy bien muy bien de mi parte también me despido muchas gracias a todos los muchachos cierto gerardo mario gonzález mario olguín a todos quienes tuvieron el chat cada uno de los comentarios de verdad muchas muchas gracias por acompañarnos por hacernos su su compañía del día viernes perdón del día domingo perdón del día perdón del día domingo un día que que nos deja quizás para descansar cierto pero pero es entretenido terminar la semana de esta forma o ya darle un envión cierto el día lunes para para tener algo que buscar incluso como como temática si es que agradecido a todos los esperamos el próximo domingo a las 20 horas cierto a partir de las 8 queda mucho material quedó mucha información disponible vamos a a tomar el hay un video muy bueno que que nos trae Gerardo que lo vamos a tener la próxima semana sí o sí y lo vamos a analizar y nos vamos a aterrar bastante así que de mi parte muchas gracias los los dejo con el estimado capitán para que también entregue sus últimas palabras gracias totales gracias a los a en este caso a quienes participaron como como protagonistas en la caja de comentarios espectacular a ustedes chicos se agradece la buena voluntad y el tiempo de participar en este programa y como en este caso se puede decir como resumen de parte mía si nosotros comparamos el ámbito paranormal con el ufológico que son totalmente distintos el paranormal se puede comprobar o sea comprobar me refiero que podemos rescatar ciertas pruebas ir al lugar poder tratar de revivir las experiencias mucha gente lo se vera hay en este caso videos fotos etcétera mientras que el ámbito ufológico es un poco más difícil se escabulle es mucho más comercial porque es mucho más más llamativo porque no se puede comprobar y como una una acotación personal no mezclemos lo paranormal con lo ufológico actúan de la misma forma pero no son lo mismo las luces son distintas tienen distintos comportamientos y se pueden comprobar así que no vengamos a comprar no mezclemos peras con manzanas opinión personal las tres hipótesis hay que reformularlas hay que verlas de otro punto de vista eso que tengan buenas noches que descansen y nos vemos en otra oportunidad hasta el próximo domingo chau hasta luego offline